Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Está con nosotros el padre Juan Antonio Ruiz. Bienvenido, padre. Qué gusto tenerte aquí. Un gusto, un gusto, Maurice, estar aquí contigo y con todos tus oyentes en este episodio. Fíjate que este es un episodio que yo he estado planeando ya por varios años. Es algo, es una inquietud personal y platicándolo con otra gente también me dicen, oye, estuviera padre que grabaran un episodio sobre eso. Un episodio hablando de las finanzas de la iglesia. México, Latinoamérica. Tenemos aquí escuchas de Latinoamérica, todo país hispanohablante. Y son países muy cercanos a la iglesia católica. Pero siempre como que hay, por lo menos hablando desde mi persona, siempre ha estado como que ese... No terminas por entender cómo es que funcionan las finanzas, el dinero, detrás de una organización tan grande y tan vieja. Tan grande y tan vieja. Con tantas congregaciones, con tantas iglesias, catedrales, basílicas, y sobre todo también con tantas necesidades. Porque pues un sacerdote, y no nada más los sacerdotes, pues hay muchas, hay muchos... Ahorita nos vas a platicar, tú, desde luego que sabes más que yo. Pero, pues necesitan un sustento al final de cuentas para transmitir el objetivo, que es transmitir la palabra de Dios. Así es. Digo, no deja de ser una organización humana a fin de cuentas, ¿no? Exactamente. Independientemente, así es. Entonces, queremos saber cómo es que administra la iglesia el dinero. Cómo vive un padre, cómo se sustenta un sacerdote. Cómo multiplican el dinero, si es que lo hacen. Y cómo atienden otras necesidades o cómo llevan a cabo sus objetivos principales dentro de la iglesia, ¿no? Que ahorita nos vas a platicar también cuáles son, ¿no? Porque nosotros nos lo sabemos por el catecismo y por lo que más o menos entendemos. Pero, ¿cuál es el fin último? Y todo esto también lo platicamos antes de empezar el episodio. Ahora que estuve en Roma, ¿no? Y ves el Vaticano, ¿no? Que el Vaticano a mí nunca me había tocado conocerlo. Y es sumamente interesante también toda la historia, ¿no? Toda la historia de los papas. Y, bueno, que llegaron a concentrar un gran poder a nivel internacional. Entonces, entender un poquito de todo eso. Va a estar buena la conversación. Va a estar muy buena. Oye, nada más, con un poquito de contexto, cuando te hago la invitación, lo primero que me dijiste fue, ¿y de qué quieres hablar? ¿De todos estos temas? Y yo te dije, ay, pues no estaría mal un poquito de todo. No, muy bien. Feliz, feliz de haber estado aquí. Platícanos un poquito de ti, primero que nada, para que la gente te conozca. Bien, gracias. Mira, bueno, Juan Antonio Ruiz, Jorge, segundo apellido. Libanés. Libanés está mi paisa. Sí, 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 somos paisanos, somos paisanos. No marches, qué chido. Sí, por parte de mi mamá, mis cuatro bisabuelos maternos se emigraron de Líbano. También. Llegaron a México sin hablar ni una gota, nada de español, nada. Entonces, pues por ese lado, sí, muy bien. Y por ese lado tengo algo de fenicio también, de cierta manera, de finanzas como tú. Qué fregur. Yo, aunque nací en Ciudad de México, viví toda mi niñez en Mérida, Yucatán. Ok. De ahí está mi familia, de ahí soy, de ahí me considero en cierta manera. Y luego me entra la inquietud por seguir este camino, por esta vocación a ser sacerdote. ¿Cómo te llega esa inquietud? Es curioso, ¿no? Yo a todos los padres que yo les pregunto, ¿dónde estuvo ese momento? Mira, puedo ser que soy un poco especial en este aspecto, porque yo, desde muy chico, desde muy niño, yo veo llorar a alguien, veo a alguien con una necesidad y siento como ese resorte interior por hacer algo. Es algo que me sale muy natural. Entonces, la primera noción que yo tengo es a los ocho años, cuando saliendo de un funeral, en una misa en Chuburná, que es una zona de ahí de Mérida, veo llorar a la viuda. Y le pregunto a mi papá, ¿pero por qué está llorando si ya está con Jesús? Típico razonamiento de ocho años, ¿no? Y en ese momento mi párroco, el sacerdote de ahí, se acerca a la persona, a la señora, habla con ella, y la señora deja de llorar. Y yo, ¡eso es lo que yo quiero! Ahí tuviste tu flashazo. Y desde entonces, cada vez la típica pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era sacerdote. O sea, no... ¿Tú lo tenías claro desde entonces? Por eso digo que es un poco anormal, porque hay muchos que no, que les sucede por una cierta de cosas. Claro. Y de hecho, entré al seminario menor, yo entré con doce años al seminario. ¿Doce años? Sí, sí, sí. Yo entré con doce años. Hay muchas personas que se escandalizan o sienten, ¿pero cómo? Si es tan chiquito. Sí, pensarías, güey, ¿qué sabes a los doce años? Exactamente. Yo sí puedo decir, mira, obviamente maduras. Obviamente, la convicción va madurando, pero sí te puedo decir que, por lo menos de mi parte, que la certeza... El día que yo pisé el seminario menor en la Ciudad de México, dije, este es mi casa. O sea, me sentí... Es como la figura del rompecabezas que entra. Así me sentí yo. O sea, dice, este es mi lugar. Y he tenido momentos muy difíciles, como todos en la vida, pero dudas yo nunca he tenido de que esto es lo mío. ¡Qué fregón! La verdad, muy padre. Y yo le agradezco mucho a Dios, porque sí, es un regalo. Es un regalo. Y pues así he estado desde que entré a los doce años en esta etapa de mi vida. Oye, ¿cuánto...? Este es un tema que se me hace bien interesante. ¿Cuánto duran los estudios de un padre? Depende. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los legionarios de Cristo. ¿Por qué te unes a los legionarios? Yo fui la generación fundadora del Cumbres, que es la escuela allá en mi ciudad. Pero fíjate, es muy curioso y la pregunta es muy buena, porque todos... Mi párroco, este es el que yo decía, que fue el primero que, como me flechó en esta vocación, iba todas las semanas a comer a mi casa. Todas las semanas. O sea, venías de una familia bastante religiosa. Sí, muy religiosa. Fíjate, religiosa, pero, que se me entienda el término, no mocha. No mocha. O sea, en el sentido, nosotros nunca rezamos el rosario en familia en ese entonces. Iba a la misa los domingos. Íbamos a la misa todos los domingos. Sí, bendecíamos los alimentos antes de cada comida. Se hablaba de Dios de modo muy natural. Pero no eran de los de San Juditas Tadeo, digo, con todo respeto, que no quiero decir que sea malo, ni mucho menos. Pero no éramos ese tipo de familia. Pero lo vivíamos muy natural, ¿no? Entonces, te digo, aunque este sacerdote, que era muy amigo de la familia, venía a comer, yo, la figura del sacerdote legionario que yo veía en mi colegio era, es que este es lo que a mí me atrae. O sea, me atraía mucho más. Y, de hecho, mi párroco siempre me apoyó y dijo, qué bueno que vas a una congregación religiosa, te va a ayudar mucho. Porque son distintos caminos, a fin de cuentas, dentro de la misma. Eso me gustaría que empezáramos a distinguir. O sea, están las congregaciones, ¿verdad? Ejemplo, los legionarios. Ejemplos, el Opus Dei. En cierta manera, sí. Por ponerlo de una manera, aunque el Opus es un poco distinto, pero sí. Los jesuitas, los franciscanos. O sea, son congregaciones órdenes religiosas. Órdenes religiosas. Que llevan sus finanzas de una manera muy distinto a los diosesanos. ¿Qué es diosesano? El diosesano es el sacerdote que está adscrito a una diócesis, a un parroquia. O sea, la parroquia pertenece. La diócesis es una adscripción territorial. Por ejemplo, Monterrey es una diócesis. Y los sacerdotes de esa ciudad, que nacen en esa ciudad, no solamente, pero la mayor, 99%, deciden servir al pueblo de Dios en mi ciudad. En su ciudad. Exactamente. Entonces, diosesano es más geográfico. Sí. Y la congregación, pues, es más a un grupo, ¿no? Exactamente. Aunque hay congregaciones que están adscritas. Una diócesis. Sí, sí, claro. Sí. Para ponerlo a simplificar. Y entonces, tú decides no ser diosesano. Tú decides entrar a los legionarios de Cristo. Que dices, manejan sus finanzas de forma distinta. Sí. Pero ahorita entramos en eso. Entonces, decides ser legionario. Sí. Entro al seminario menor, como te digo, con 12 años. Yo, y aquí, yo creo que tú dirías lo mismo en cierta manera. Nosotros caminamos en espaldas de gigantes. Ajá. Y la generosidad de mis papás, para mí, fue algo grande. Porque dejar a ir a su hijo de 12 años a la Ciudad de México, ni siquiera fue a Mérida, pues, ese sí que ellos dieron, que debe no haber sido nada fácil, ni mucho menos, pues, hace que yo pueda estar aquí hablando contigo el día de hoy, vestido como estoy vestido. Claro. Entonces, bueno, decidieron, me dijeron que sí. Y en el seminario menor estudias la secundaria y la preparatoria normal. Normal, en un internado, en un ambiente más cuidado, para que si la vocación está ahí, realmente se pueda desarrollar de una manera. Es como meter una planta en un invernadero, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Y terminando esos estudios, te hacen la pregunta, bueno, y entonces, ¿ahora qué? ¿Y si vas o no? Sí o no. ¿Cuántos años es? Pues, son seis años. O sea, la secundaria y la preparatoria normal aquí en México, que es el modo de estudiarlo, ¿no? Yo terminando, decidí seguir. Vamos. Entré al noviciado, que en nuestro caso, la congregación es noviciado. Son dos años. Aquí en Monterrey, de hecho, en Villa de Santiago. En Villa de Santiago. Tenemos ahí el noviciado. Y ahí estudié, y luego, vamos a ver, ya van seis. Bueno, yo hice cuatro, porque yo terminé la preparatoria en Estados Unidos con una especie de high school, mi segundo año. Pero vamos a hacer cuatro. Luego, los dos de noviciado, ya vamos seis. Luego, nosotros tenemos, los legionarios, tenemos los estudios de humanidades clásicas. Ok. Que es un año que nos dedicamos a estudiar historia, literatura, oratoria, estilo, cómo escribir. O sea, muy humanista, ¿no? Y ahí yo hice, lo hice en Estados Unidos, en un lugar que se llama Cheshire, Connecticut. Y ahí me dieron el título de high school, terminé la preparatoria. Normalmente es un año para todos. Sí. Y de ahí, yo acabé en el año 98, mis estudios de humanidades, y me fui a Roma. Ok. Nosotros como legionarios, no todas las congregaciones, pero nosotros, los estudios fuertes, superiores que se le llaman, los hacemos en Roma siempre. En Roma. Ok. Que son, bueno, actualmente, porque el Vaticano cambió ya el itinerario de estudios, son tres de filosofía y tres de teología. A mí me tocaron dos de filosofía, aunque hice la licencia en filosofía también. O sea, hice cuatro años. O sea, la licenciatura en filosofía. Exactamente. Exactamente. Y los tres de teología. Yo hice siete en total. Siete años de estudios, llamémosle superiores. Exactamente. O sea, sin contar la secundaria y la preparatoria. Y ni el noviciado, ni las humanidades. Ni el noviciado, ni las humanidades. Son siete años de educación superior. Sí. Todas en Roma. En mi caso, sí. ¿En el Vaticano tiene una universidad? No en el Vaticano. En Roma Ciudad estamos a 10, 15 minutos propiamente. Entonces, tú viviste en Roma, ¿cuántos años? Once años. Once años vivía en Roma, sí. ¿Y después? Bueno, nada más que antes nosotros interrumpimos los estudios. O sea, terminando la filosofía, solemos hacer un periodo que llamamos prácticas apostólicas. Y la idea es, ve y enfréntate al mundo, trabajando en cualquiera de los diversos apostolados que hacemos nosotros. Ese es el mundo en el cual tú vas a vivir como sacerdote. Es como las prácticas profesionales. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Pero también son formativas, que es lo bueno. Y es, oye, ¿estás dispuesto a vivir como sacerdote? En nuestro caso, religiosos, con tus votos de pobreza, castidad y obediencia. En este mundo. ¿Todos los padres toman esos votos? Los religiosos. Los religiosos. Los dioses sanos, no. Ok. Los religiosos sanos hacen promesas de obediencia a su obispo y de castidad. Y de castidad. De pobreza, ¿no? De pobreza, no. No. Es que, bueno, ahorita que entremos a hablar del tema de las finanzas, se va a hablar. No quiere decir que sea mejor uno u otro. No, no, no. Son estilos de vivirlo. Son estilos. Pero a ver, bueno, ahorita se va a poner muy bueno este cotorreo. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, dan esas prácticas profesionales. Exacto. Y se digo, yo hice cuatro años, los hice en España, por eso todavía tengo un pequeño deje español. Sí, sí, sí. Estuve en Sevilla un año y medio. Preciosa Sevilla, me encantó. Y en Madrid. Y en Madrid otros dos años y medio también. Qué fregón. Entonces, sí. Y eso, y luego ya regresé a Roma, terminé mis estudios y me ordené sacerdote en el 2009, el día 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. 2009. 2009 me ordené. ¿Era el Benedicto? Benedicto todavía, sí. ¿Él los...? No, él no. Él no. No, uno, otro obispo. Otro obispo los ordena. O sea, no si estás en Roma obligatoriamente te tiene que ordenar sacerdote el papa. El papa, sí, sí, sí. ¿Y luego te regresas? Y luego, bueno, me piden que siga en Roma después de ordenado. Estaba yo como formador en el seminario que tenemos ahí y al mismo tiempo trabajaba en la dirección general nuestra, en el ámbito... Dirección general de la legionario, sí. Con temas de asuntos internos de la congregación y en el ámbito de la comunicación. Ok. A mí, yo, bueno, me ha gustado siempre el tema de la comunicación y en tema de redes sociales. O sea, me he metido mucho desde hace muchos años. Qué chingón. Y a raíz de eso y de circunstancias que pasaron a la legión de Cristo en el 2008... Que ahorita vamos a hablar de eso. Que ahorita seguramente vamos a hablar de eso. Estaba yo seguro que iba a ser más del tema. Este, como que también nosotros volteamos a ver y dice, oye, es que tenemos que atender a la gente bien. Claro. O sea, éramos adolescentes institucionalmente hablando, ¿no? Entonces aprendimos. Entonces a mí me tocó tratar mucho a los periodistas de ámbito abiertamente católica. Fue lo que a mí me pidieron. Que tenías que atender, dada todo el revuelto. Cuando salía una noticia, comunicárselos a ellos, dar la línea... O sea, tú eres el press secretary. En ese entonces, ¿eh? En ese entonces. Era uno. Éramos como cuatro que estábamos ahí en la oficina de comunicación nuestra. Y bueno, fueron, la verdad fueron años muy bonitos, intensos, pero muy padres. Yo aprendí muchísimo. Y ya me mandaron aquí en agosto de 2013, me mandaron a Saltillo, Coahuila, aquí en México. Y llevo desde ahí, desde entonces aquí... Nueve años. Ya nueve años trabajando, sobre todo con jóvenes. Y en los últimos años me han pedido trabajar con jóvenes profesionistas, de hecho. Matrimonios recién casados. Ya, órale. Y varones, no señores, porque luego dice señores y los millennials se enojan. Se enojan. Pero sí. Ya. Qué padre. Entonces ya nueve años en Saltillo. Ya nueve años, sí. A ver, vayamos platicando de los elefantes en el cuarto. Venga. Aunque no sea necesariamente el tema financiero. Sí. Porque a mí me daba mucho la atención los legionarios de Cristo, después de todo el relajo que pasó con Maciel. ¿Cómo eso shakeó o hizo vibrar la institución y qué opinas tú al respecto? O sea, ¿se debió de haber hecho otra congregación o qué opinas tú? Mira, fue muy duro. O sea, te podrías imaginar. Fue durísimo. Fue muy duro. O sea, ten en cuenta que es el fundador. Pero al mismo tiempo, la imagen que él creó era una figura paterna. O sea, es como si el padre de una familia resulta, pues sí, un criminal, ¿no? Entonces, claro que mueve los cimientos de lo que somos. Mira. Entonces, voy a decir cómo lo viví yo. Voy a decir cómo lo viví yo. Yo, la verdad, cuando me enteré, cuando me lo contaron, también, a lo mejor cuestión de personalidad. Yo me di cuenta, a ver, yo soy legionario, no soy legionario de Maciel. Yo soy legionario de Cristo. Entonces, yo mi vida no se la di a Maciel, se la di a Cristo. Entonces, si él hizo lo que hizo, allá a él. Yo quiero seguir viviendo mi vida donde yo siento que Dios me ha llamado a mí para hacer el bien a las demás personas. Y yo siento desde los 12 años que esto es. O sea, cuando he tenido muchos caminos y muchas ofertas de mercado, por decirlo de una manera. Mira, y yo lo he sentido así. Entonces, yo desde el primer momento dije, pase lo que pase, mientras la iglesia no nos diga otra cosa, aquí voy a estar. Porque a mí la legión me ha dado tanto, ahora es cuando más necesita. O sea, yo sentía en ese momento que era un acto de cobardía irme. Porque decía, oye, ahora es cuando más difícil está. Obviamente, pues todos sufrimos de una manera. Y no, y unos sufren porque es blanco y otros porque es negro. Uno porque sí y otro porque no. Entonces, el golpe lo amainas dependiendo de cómo tú estés. Entonces, hay personas que decidieron dejar la legión. A mí sí me enojaba al inicio por lo mismo. Pero luego aprendes a darte cuenta. Repito, pues maduras. Porque también una circunstancia así nunca la habías vivido. Y te vas dando cuenta de que cada quien reacciona como debe reaccionar. Entonces, yo respetaba, y de hecho me sigo hablando con muchos de ellos y somos muy amigos. O sea, hemos vivido muchos años juntos. Algunos siguieron siendo sacerdotes y están incluso aquí en Monterrey. Conozco algunos y otros incluso dejaron el sacerdocio. Bueno, aunque no pueda compartir la decisión, la respeto y pues la vida sigue. Entonces, eso ha sido un poco mi decisión. Yo personalmente jamás me planteé el hecho de que habría que fundar algo nuevo. Primero, porque las reglas del juego son las que son. Entonces, si el juez máximo te dice, sabes qué, vamos a salvar lo salvable de esto, pues vamos a salvarlo. ¿Y quién es el juez máximo? En ese caso, el Papa Benedicto. ¿Esa fue la decisión que él tomó? Exactamente. De hecho, hay una historia que yo creo que muchos conocen y que me encantaría contarla porque muchos dicen que Juan Pablo II supo lo del Padre Maciel. Esa es como una de las inquietudes. Y mira, yo puedo, no afirmar porque nunca hablé con él, pero sí puedo decir, Juan Pablo II durante muchos años de su pontificado, abiertamente habló el caso con él, con el Padre Maciel. De hecho, Joaquín Navarro Valls, que era el portador vaticano durante muchos años, él cuenta la anécdota de que él estuvo en una reunión en la cual le preguntaron, el Papa le pregunta al Padre Maciel si es cierto o no, y el Padre Maciel le jura que no. Entonces, tú ponte los zapatos de este hombre que pregunta a la persona interesada y luego ve por detrás los frutos que esa congregación está dando. Dice, pues claramente, estos son puras calumnias, o sea, sería ilógico que todo esto fuera bueno se diera de esta persona, sería ilógico. Entonces, muchos años estuvo así hasta que ahí por el 2004, 2004 de hecho fueron 60 años del sacerdocio del Padre Maciel. Y se hizo, al principio él no quería, pero al final como que la legión le convence, varios padres y tal, y decide hacer una celebración grande. Entonces, varias de las víctimas del Padre Maciel vuelven a lanzar un documento a raíz de esto y de otras circunstancias. Entonces, el Papa Juan Pablo II le dice al entonces prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, que era el Cardenal Ratzinger, le dice, ¿sabes qué? Haz una investigación a fondo ya para zanjar esto. Con ese segundo documento. Bueno, es que fueron muchos. N documento. Pero fue como que decir, no tanto documento, porque no era un documento en cuanto tal, eran como que varios, pues van llegando periodicasos o escritos que van llegando al Vaticano que llegan. Entonces, al final, el Papa Juan Pablo es el que le pide al Papa Benedicto hacer la investigación más profunda, que de hecho es parte de lo que la congregación para la doctrina de la fe debe de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan Pablo II muere en marzo de 2005 y no ve terminada esa investigación. Y en mayo de 2006, cuando termina la investigación, el nuevo Papa, que es el mismo que le inició, lanza el comunicado en el cual le pide al Padre Maciel, ¿sabe qué, Padre Maciel? Retírese. Usted no puede ya ejercer el ministerio. Y le pide a la legión, investiga, porque aquí hay más. Entonces, nada más que sí me gustaría como que salvar la figura de Juan Pablo II, porque en realidad él estuvo engañado por muchos años por el Padre Maciel, por sus actos. No dudo que haya habido personas, eso sí, no me consta, por lo cual no lo puedo afirmar, pero sería ilógico pensar que no haya personas incluso dentro del Vaticano que, a lo mejor de buena voluntad también, por no querer darle problemas o lo que sea, a lo mejor le ocultó muchas de las cosas. Y que no levantaron la mano. Exactamente, exactamente. Oye, y digo, entonces fue Benedicto el que ordena, dice, salven, o sea, ya post todo este relajo, dice, salven lo que se pueda salvar. Sí, lo que sea salvable hay que salvarlo, ¿no? Ordena una visita de varios obispos que van a visitar las casas para ver y que manden un informe al Papa. El informe que le llega el Papa Benedicto no es tan positivo como él se lo esperaba. Ya. No voy a entrar en detalles, hay muchos elementos humanos que son también normales dentro de la iglesia, pero a fin de cuentas el Papa Benedicto dice, o sea, no, o sea, a pesar de eso yo conozco a la legión. Entonces, él decide tomar una figura canónica, dentro del derecho canónico, hay una figura que se llama el delegado pontificio. Que ese delegado acompaña al gobierno de la legión para la transición a hacer una reforma realmente profunda. Ya. ¿Qué es lo bueno de esta figura canónica? Que él podía llamar un comisario. El comisario simplemente destituye todo el gobierno y toma en las riendas absolutas. Toma en las riendas, ya. El hecho de que el Papa Benedicto le haya dicho a la legión, te voy a llamar un delegado, es una muestra de confianza. Ya. De decirle, a pesar de todo, hay cosas buenas, él lo que va a hacer es como el pastor que va caminando y van las ovejas atrás. Van a seguir su vida. Exactamente. Vamos a decir, el gobierno de la legión era como el perro que iba al lado, ¿no? Entonces, eso a muchos de nosotros nos dio mucha confianza y mucha paz. Y yo, hoy por hoy, yo considero que le debemos la vida como institución al Papa Benedicto. Al Papa Benedicto. Porque realmente es una persona que no tiene mucho carisma humano en su forma de ser, porque es una persona tímida de naturaleza, que le tocó llenar unos zapatos que eran inmensamente grandes a los que él, pero que tenía una sabiduría humana, lo digo como sacerdote y espiritual, muy grande, que era lo que le permitía dar en el clavo en los momentos difíciles, ¿no? Y eso yo lo admiro mucho. Y para mí, como llevó todo el tema de la legión, él en su persona fue espectacular. Espectacular. Bueno, vamos a, ahora, vamos a seguir tocando este tema más adelante, pero vamos a lo que nos compete, a la parte, a la parte financiera. Entonces, nos estabas explicando que una congregación se maneja diferente a los diosianos. A ver, empecemos a entender cómo funcionan las finanzas de la iglesia. Mira, para poder proyectar estas dos cosas y puede luego entender cómo se lleva cada uno. Nosotros religiosos, en mi caso, hacemos unos votos, ¿no? Que es lo que te decía antes, pobreza, castidad y obediencia. Ese voto de pobreza que tenemos implica no que no tenemos cosas, sino que todo lo que tenemos realmente no es nuestro. Ok, ¿no? Ese es el voto de pobreza. Ese es el voto de pobreza. Que luego cada congregación lo delimita de una manera o lo especifica de acuerdo a lo que vive. No es lo mismo un franciscano. ¿Los franciscanos son los que viven así al...? Sí, los franciscanos ellos, aparte, porque su carisma es vivir la pobreza como Cristo la vivió. Como Cristo la vivió. Entonces, ellos así lo viven y por eso, en modo de vestir, en el modo de comportarse, en el modo incluso de llevar su administración y todo, obviamente lo hacen bajo ese carisma. Por ejemplo, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. De la Madre Teresa. Ellas, ellos han dicho, nosotros vivimos de la providencia. Entonces, ¿qué significa? Que ellas no ahorran dinero. Ellas no ahorran. Eso es algo que yo creo que a una persona como tú debe ser traumante. Porque dicen, no, o sea, nosotros vivimos de lo que Dios nos manda. Entonces, lo que... Dios proveerá. Tal cual. Entonces, lo increíble... Hombre, supongo que no siempre, pero lo increíble es que como ellas piensan eso, y Dios es fiel, Dios siempre les saca adelante. Hay una... La película de la Madre Teresa de Calcuta es algo muy simpático porque hay una escena en la que está ella sentada con una especie de board meeting de varios empresarios y ve que le ponen botellitas de agua. Y dice, ¿cuánto cuesta esa botellita? Dos dólares. Dos dólares. O sea, dice, no, 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 entonces se va porque nosotros vivimos de lo que nos manden cada día. Y así viven ellas. Es su modo de vivir la pobreza. Qué impactante. La congregación de la Madre Teresa de Calcuta no ahorra y es lo que vaya saliendo. Y viven prácticamente puras donaciones. Exactamente, exactamente. Y si es donación de más a lo que necesitan, no lo aceptan. No lo aceptan. Viven al día, ¿no? Esos de ellos, ¿no? Que traigan a la CFO de la congregación. Eso sí ha de ser un jale. No, imagínate. Administrar el día a día. No, no, qué impactante. Y en nuestro caso, no. En nuestro caso, por ejemplo, como Legionarios de Cristo, nosotros sí tenemos cosas, cosas materiales, incluso un poquito más de lo normal. Pero si a mí, por ejemplo, mañana me dicen, Padre Juan Antonio, lo vamos a cambiar y se va a ir a Tijuana. Perfecto. Aquí está mi celular, aquí está la computadora que uso y las llaves de mi carro. Ya. Y yo me voy a Tijuana y ahí la congregación provee de lo que yo necesito. A eso te refieres con que son cosas, no son cosas tuyas. Exactamente. Obviamente, por ejemplo, mi ropa, pues sí me la llevo. O sea, también es sentido común. Y yo puedo decirle al superior en turno, Padre, tengo el celular, pues quisiera llevármelo porque la verdad, pues ya estoy acostumbrado. Y no, no te van a decir que no. Sí. Pero ese es el sentido. Fíjate, y aquí es una reflexión que me gustaría también hacer. Dios no está peleado con la riqueza. Dios está peleado en el apego a la riqueza. Ok. Porque es lo que no te hace feliz. ¿No? Las cosas las necesitamos. Y la iglesia necesita el dinero para subsistir. El problema es cuando el dinero se pega al bolsillo. ¿Qué significa apegarse a la riqueza? Significa que todo lo que piensas y todo lo que haces es cuestión de ganar dinero porque sí. Todo el tiempo buscando el... Es un fin y no un medio. Un fin y no un medio. Ese es el problema. De hecho, eso es lo que habló Jesús sobre el dinero. En cierta manera, en cierta manera. De hecho, es lo que iba a decir. Fíjate que a veces se idealiza mucho la vida de Jesús con los apóstoles, ¿no? Porque es verdad. Hay una frase en el Evangelio. El Hijo del Hombre no tiene y dónde reclinar la cabeza. Es verdad. Pero luego iba a Cafarnaúm y se quedaba en casa de Pedro. Pedro era una persona pudiente de Cafarnaúm. Tenía billete Pedro. Entre otras cosas porque en la escena de la pesca milagrosa estaba él con tres embarcaciones que también le pertenecían a él. Entonces, no quiere decir que Cristo está peleado con los ricos. Claro que no. Va a casa de Simón a comer, que también era un fariseo rico. Cada vez que iba a Jerusalén se quedaba en Betaña, que era como la casa de campo de Marta, María y Lázaro. O sea, sí se movía en una esfera de billete, Jesús. También, pero también sabía tratar a la gente rica, a la gente pobre, quiero decir. Es decir, es lo mismo. O sea, mi fin último no es tener dinero por tener dinero. Mi fin último es que el dinero es algo necesario en la vida. Claro que como alguien que soy un inversionista, debo ver la forma, y así es mi forma de trabajo, de invertir más dinero y poder lograr más dinero. De acuerdo. Pero que no sea nada más la última finalidad y olvides los cimientos de tu vida. Claro. Tu familia, lo que tú eres y no lo que haces, los valores, etcétera, etcétera. O sea, ¿los padres ahorran? Digo, ya me queda claro que sí. La madre Teresa y sus amigas no, pero... ¿Los padres ahorran? Sí, claro. O sea, también porque, digo, es un estilo distinto la madre Teresa, ¿no? Pero porque si no, ¿cómo vives? Y más en el mundo en el que vivimos. En el mundo actual, exacto. En el mundo actual es importantísimo. Es que si no, no tienes por dónde hacerle. Entonces, sí hay ahorros. O sea, y luego depende de cada congregación cómo se hace para que ese ahorro realmente sea bueno. Y luego, pues es verdad, no somos profesionales de esto. Y es normal que haya personas que, o congregaciones, o comunidades dentro de toda la congregación, que sean mejores o peores para eso, ¿no? Pero cuando hablas del ahorro, lo hablas en sentido de congregación. ¿Está ligado? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo funcionan tus finanzas de tuyas y las de la congregación? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno. ¿Tú tienes dinero tuyo? No. ¿Tú no tienes dinero? No, yo no tengo dinero. ¿Los padres no tienen dinero? Los religiosos, no. ¿Los religiosos, no? Los dioses sanos, sí. Los dioses sanos, sí. Sí. O sea, los religiosos, el dinero que tenemos es de la congregación. Es de la congregación. Es del uso común de todos. Ok. Que yo puedo usar y que yo puedo administrar para mi forma de vivir o mi apostolado. Ok. Pero no es mío. Sí, o sea, sí, de acuerdo. ¿Pero a ti te depositan una lana o qué? No. En nuestro caso, no. En los dioses sanos, sí. En mi caso, yo lo que necesito es por donativos que me dan o, por ejemplo, no sé, pues a ver, me falta pasta de dientes. Voy con el superior padre y me falta una pasta de dientes. ¿Puedo ir a comprarla? Adelante. O, ¿sabe qué? Tenemos un lugar donde tenemos... O de ahí pasta de dientes. Y ahí los puedes tomar. Exactamente. ¿Tienes tarjetas de crédito, débito? De débito. De débito. Normalmente, no digo que las de crédito no se puedan, pero normalmente son de débito porque son tarjetas en donde te depositan para tus gastos normales. Para tus gastos normales. ¿Invierten? ¿La congregación invierte su lana? Depende. O sea, hay veces sí y hay veces no. Depende a qué le llames invertir. A multiplicar el dinero en proyectos, en renta. Sí, sí, sí. Pero últimamente, o sea, hubo años en los que se debatió mucho el tema de... ¿De las inversiones? No, porque a fin de cuentas es dinero que entra, sí o sí. Claro. Pero luego hay cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema bolsa y todo ese tema que luego no sabes... Que mucho también es especulación. Exactamente. Y luego, por ejemplo, sucedió de hecho hace poco en Inglaterra, y el Papa Francisco fue muy duro con eso, que unos fondos que el Vaticano tenía para obras de calidad se invirtieron en un tema de especulación. No. Y sin querer, porque realmente lo hicieron en buena voluntad, porque querían generar más dinero para poder lograrlo, resulta ser que esos invertían en un armamento. No. Entonces fue horrible. Entonces ahora, de hecho esto es reciente, reciente, el Papa Francisco acaba de sacar un documento en el cual se prohíbe la especulación a esos grados, precisamente porque no sabes en dónde va a acabar el dinero. Pero la iglesia, entonces, no tiene prohibida la inversión. No, 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 no. Tiene el modo en cómo lo inviertes, eso sí tiene que... El modo en cómo lo inviertes. Exactamente. Entonces, a ver, como estoy empezando a entender todo esto, es que las congregaciones también, con los dioses sanos obviamente, manejan su lana de forma distinta. Entonces, los legionarios de Cristo, por poner un ejemplo, el dinero que reciben de esta bolsa, del cual tú utilizas, ¿viene de donaciones? De donaciones o de las obras que tenemos. En este caso, por ejemplo, los colegios, las universidades que podemos tener, pues es como si, no sé, McDonald's tiene sus franquicias, y les voy a poner un ejemplo que no es tan aplicable, pero para que se me entienda. Pues nosotros, o sea, a ver, nosotros hemos invertido en personal, en años de que las colegios estén ahí. Obviamente lo primero es que el colegio sea autosustentable y se pueda ayudar, pero también de ahí, se ayuda a un porcentaje para poder ayudar a la misma congregación de la cual es propietaria de esos colegios. Claro. ¿De los legionarios qué porcentaje de los ingresos viene de los colegios? Bastante. O sea, en realidad la mayoría viene de las universidades. La Universidad de Anáhuac, más que nada. Educación en general. Educación es que es uno de nuestros apostolados principales. Principales de los legionarios. Y la mayoría viene del ámbito de educación y donativos. Educación y donativos. En realidad son los dos puntos primitivos. Oye, y hablando así en general de las otras congregaciones que me imagino que también tienen sus otras fuentes de ingreso, no sé, por ejemplo, los franciscanos. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? Entonces, casi siempre es el apostolado que tú realizas busca un modo de generar. De generar. De generar, ¿no? Por ejemplo, piensa tú en las religiosas que son de clausura, que viven ellas ahí. ¿Qué viven? Ellas hacen manualidades dentro del convento y las venden. O sea, normalmente tú, como orden religiosa, debes de hacerlo y debes de buscar ser autosustentable. Autosustentable. Sea por donativos o por lo que tú haces. Sea apostólicamente o de otra manera. Por ejemplo, si yo escribiera un libro como el que tú has escrito, pues yo, por ejemplo, todas las ventas, yo tengo que avisar a mi superior hacia dónde las quiero yo donar, en caso de. Porque es un modo de yo también, que soy parte de esta institución, ayudo económicamente a la congregación que me da a mí de comer. Sí. ¿Tú tienes un libro? Sí. ¿Las ventas de tu libro las donas a la congregación? Sí. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo pedí permiso para que las ventas sean para ayudar a la casa en donde vivo. A la casa en donde vives. Oye. Y no hay problema. Y sé que, por ejemplo, los legionarios tienen diferentes apostolados. Sí. O sea, hay muchos de caridad, etcétera. O sea, esa lana también viene de, o sea, ese proyecto necesita algo de dinero. Sí. Viene también de los fondos de la congregación. Sí, y de donativos. Y de donativos. Exactamente. Ya. Exactamente. Oye, ¿y los diosesanos cómo funcionan? Sí, los diosesanos son un poco diversos porque ellos no tienen un voto de pobreza. Ajá. Y es una razón, el diosesano te lo podría explicar mejor que yo, pero yo lo entiendo perfectamente. O sea, ellos viven en su misma ciudad, con su gente, con su familia, a fin de cuentas, porque incluso muchos de ellos viven en casa de sus papás o con su hermana o lo que sea. Entonces, ellos administran, ellos reciben un sueldo mensual. Ellos sí reciben un sueldo. Sí. Nada más paréntesis para que la gente termine de entender. Los diosesanos son el padre de la parroquia, de la iglesia a la que vas. Exactamente. Ellos sí reciben un sueldo. Ellos reciben un sueldo mensual por el trabajo que hacen. Y ellos tienen que administrar ese sueldo para que les dure en el mes. Para que les dure en el mes. ¿No? Por eso yo creo que es un poco distinto. Nosotros no. Nosotros no recibimos sueldo, pero todo lo que necesitamos lo solemos pedir. Lo suelen pedir. Exactamente. Oye, ¿y esa lana que les pagan a ellos, de dónde viene? Hay muchas, muchas formas. También hay donativos, gente que puede ayudar. El diezmo de la iglesia. El diezmo de la iglesia. El diezmo de la iglesia ayuda. Ahora, es importante decir que no todo el diezmo que se da se queda en esa iglesia. Ok. Normalmente lo que se hace es que ese diezmo, normalmente el párroco habla con el obispo, que es el administrador último de toda la zona. De toda la zona. Y le puede decir que yo quiero que tanto porcentaje se quede en mi iglesia. O todo, es que depende mucho cómo lo manejen. Y como cada obispo también decida, porque luego cada obispo puede hacer como quiera el modo como lo administra. Pero lo que normalmente tengo entendido, se hace, es que el dinero va a la diócesis, al obispo, perdón. Al obispo. Y el obispo lo distribuye. ¿Por qué? Porque hay iglesias en zonas rurales, por ejemplo, que necesitan mucho más. Entonces, es un modo también de poder ayudar, ¿no? De distribuir. Entonces, la iglesia por eso pide diezmo, ¿no? Porque quiera pedir dinero por pedir dinero. Es que de eso vive el párroco normalmente. Para que la gente entienda, ¿qué es el diezmo? El diezmo, bueno, es que es toda una tradición. O sea, anteriormente era el 10% de tus ganancias los dabas a la iglesia. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Exactamente. Ahora, hoy por hoy es ayudar en lo que puedas a la iglesia en sus necesidades, ¿no? La iglesia se preocupa por ti, en lo que tú necesitas a nivel espiritual, etcétera. Entonces, un modo también de apoyar a instituciones que tú le des como parte de. Porque aparte la iglesia no solo son los padres y los obispos y las monjas. Somos todos, ¿no? Claro. Entonces, exactamente. Y de ahí viene el nombre entonces, diezmo. Exactamente. Es que antes, estoy hablando de la Edad Media o época renacentista, etcétera, no había dinero. O sea, la forma pecunia, tú lo sabes mejor que yo en ese aspecto. O sea, históricamente no había moneda, no había billetes. Bueno, en el Renacimiento ya había, por lo menos, monedas. Exacto. Pero, bueno, Edad Media quiero hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pagaba con el 10% de mis cosechas. Ok. O nacía el ternero y el mejor ternero se lo daba a la iglesia. Ya. Se lo daba a Dios. También por la época, el momento feudal. Claro. Que luego, bueno, no sé si vamos a entrar más adelante en la historia de cómo se iba a la iglesia. Pero en la época feudal, acuérdate que el señor feudal era el que velaba por la situación de todo el pueblo. Que le pagabas como el impuesto. Exactamente. Y él daba seguridad. Y él daba seguridad y sustento a la gente. Y el obispo, en muchas de esas ocasiones, en la Edad Media, era el señor feudal de una zona. Ah, ahí está. También para que vean ahí cómo funcionaba. Este, y también hay un punto aquí que se me hace a mí bien interesante, que es una de las principales, quizás no les guste mucho la palabra, pero carga o responsabilidad financiera que lleva la iglesia también por el retiro de los padres. Ya. No sé si un padre se llega a retirar. Sí, sí se llega a retirar. También que ya están muy grandes. Sí. Y hay que seguir, hay que mantenerlos. Sí. Normalmente, a nivel dios es sano, normalmente todas las dioses tienen la que sí llamada casa del sacerdote. Casa del sacerdote. Que son los sacerdotes ya mayores, en los cuales, pues sí, son por tema de salud, tema incluso psicológico, que necesitan un apoyo. Un apoyo. Entonces, ahí viven, y sí, pues ahí sí viven de caridad. Es que no hay otra. Y la diosa sí tiene que sustentar por ellos, porque han dado toda su vida. Entonces, no es tan fácil porque el sacerdote se puede siempre sentar a confesar para quien quiera. O sea, hay muchos que viven ahí, pero que siguen yendo de vez en cuando, pero no tienen una vida activa tan grande como un párroco normal. Claro. Entonces, pues sí, la iglesia ahí, efectivamente, o sea, lo que recibe es de lo que puede apoyar a estos sacerdotes que andan durante muchos años su vida por la gente de la ciudad. Claro. Y entonces ese dinero viene igual distribuido de la forma en que platicas ahorita. O como donación. Donación, la verdad es que es una de las principales fuentes de ingresos por parte de la iglesia en todo el mundo. En todo el mundo y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Oye, ahorita se me olvidó preguntarte, pero cuando entraste al seminario, ¿es gratis el seminario? Es decir, no. No, porque, por ejemplo, yo estudio la secundaria y la preparatoria. En mi caso, el seminario menor o el noviciado. O sea, me dan de comer. Pero si la familia no puede apoyar, tampoco es un impedimento para que entres. Ok. Entonces, es como que sí. Y, o sea, si puedes entrar y puedes apoyarnos, pues claro, felices de que puedas apoyar. Pero, sobre todo, ya cuando haces tus votos religiosos. Ya hacia el último, hacia el cierre. No, 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 necesariamente. Porque los votos religiosos, haces votos temporales, que normalmente, o sea, la congregación va viendo cómo vas caminando tú en la vida. Y va a llegar un momento que puedan decirte, de hecho, a muchos les dicen que mejor salte porque no es lo tuyo aquí. O sigue adelante. Esto que, bueno, entonces, los votos no se hacen de por vida hasta después de un tiempo. Ok. Se hacen votos temporales por tres años, por dos años, por un año, etcétera. Entonces, en el momento que haces tus primeros votos, por decirlo de una manera, ya la congregación, o sea, eres parte de la congregación. Entonces, la congregación hace lo posible. O sea, eres pertenencia de una manera. Hace lo posible para que puedas. La congregación, en este caso la religión, les pide apoyo porque no dejan de ser. En mi caso, imagínate, éramos cien chiquillos en secundaria. Ya. Pues, da de desayunar a cien niños, ¿no? Claro. Y aparte, los adolescentes comen como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ya. Oye, y entonces, aquí entendiendo un poco la estructura de las finanzas de la iglesia, ¿así funciona en todo el mundo? Pero, ¿no? Como que los países también... Depende mucho también del sistema legal de cada país, ¿no? Y del modo como de los ingresos de cada país, ¿no? Porque hay países mucho más pobres y hay países más ricos, ¿no? Por ejemplo, piensa, normalmente, históricamente hablando, Alemania, Estados Unidos, suelen ser los países que más financieramente mejor más aportan porque son los más prósperos en ese sentido, ¿no? Y Alemania, aparte, hay una situación ahí, tema legal, que tú, en vez de pagar impuestos, le das a la iglesia y es como si estuvieras pagando los impuestos. Entonces, muchos prefieren eso a dárselo al gobierno. Ya. Entonces, pues imagínate, la iglesia es muy próspera. De hecho, Alemania es una de las iglesias que más aporta a todo el mundo para obras de caridad, ¿no? Ah, para obras de caridad. Por ejemplo, Latinoamérica, muchísimas donaciones por parte de Alemania, ¿no? Ya. Ok, o sea, lana que se generó en Alemania llega a obras de caridad. Y normalmente es a través de asociaciones. O sea, el mismo Vaticano tiene lo que el Papa llama el óvulo de San Pedro, que es donde llega todo el dinero que le llega a él, o sea, como donación a él, y que él tiene destinado el 40% de todos los ingresos del Vaticano son para obras de caridad. ¿El 40% del ingreso? De todo lo que tiene de dinero anual el Vaticano dentro de su presupuesto anal, el 40% está destinado para obras de caridad en el mundo. Ok. El otro 60% es para administrar la ciudad, porque a bien de cuentas el Vaticano no deja de ser un país. Eso es de todo el dinero que entra al Vaticano. Al Vaticano, al Vaticano. Que ese dinero que entra al Vaticano, ahorita en la estructura que tú me dijiste, no vi cómo llegue dinero al Vaticano de los países. Es que sí, sí se puede. Por ejemplo, las conferencias episcopales de cada país pueden mandar al óvulo de San Pedro, que es lo que te digo. El óvulo era la moneda de Roma. Ok. Era una de las monedas. Era una de las monedas de Roma. Entonces, óvulo de San Pedro es por el pasaje del Evangelio, que a Pedro llega con Jesús y le dice, oye, es que me han pedido que pague impuestos. Ya. ¿Y qué dijo Jesús? Y Jesús le dice, a ver, tráeme lo de la moneda. Ah, muy bueno. ¿No? El platica, el platica. Entonces le dice, oye, pues la moneda, ¿de quién es? Pues es el César, entonces da el César. Bueno, eso es a los fariseos. Pero en ese momento, como estaban todos escandalizados, le dice, a ver, ve a pescar. Y el primer pez que saques, abres la boca y vas a encontrar una moneda. Pagas por mí y por ti. Y efectivamente, digo, es un modo milagroso de hacerlo en cierta manera. Pero Jesús pagaba impuestos. Eso es lo que yo quiero decir. Es que a veces, es lo que decía, ¿no? Jesús pagaba impuestos. Ideologizamos tanto a veces la vida de Cristo que creemos que era un hombre sin normas. No, tenía normas. Tenía día a día. Y tenía que pagar impuestos como cualquier hijo de vecino. O sea, eso es muy interesante, ¿no? Esa parte, la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios, es una parte también muy interesante. ¿Cómo la interpretas tú? Pues, financiadamente hablando, es lo mismo. O sea, el dinero tiene una inscripción delante y es un medio. Exactamente. Ese es mi punto. No es un Dios. Eso es un poco lo que decíamos del apego hace rato, ¿no? Sí, claro, claro. Para muchos en nuestra vida de hoy, el dinero es un Dios. Y su vida es cómo generar y cómo alabar, entre comillas, más a este Dios, al cual le dedico mi vida entera. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que es un Dios que se corrompe y que tarde o temprano desaparece, que puede llegar a desaparecer porque hay una crisis financiera, hay una devaluación. Y que no tiene límite. O sea, no tiene venta. Exactamente. Y nunca llena el corazón. Nunca llena, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que te hartas y volteas a ver y lo que realmente daba felicidad, que era complementario a este dinero, que repito, a ver, la típica frase cliché, que el dinero da felicidad, pero ayuda a conseguirla, pues es muy cierta porque necesitamos las cosas temporales. Y decir, claro que yo vivo feliz teniendo mi iPhone, que si no lo tuviera. Pero no es el fin último. Jesús fue un revolucionario en este concepto. Sí, sí, en cierta manera. Los judíos no lo manejaban ni los romanos en esa época. Los romanos no. Los judíos, en el mundo judío sí había un cierto, vamos, en la Torá, que era parte de lo Antiguo Testamento que tenemos nosotros los cristianos. Hay siempre una predicación de desapego a todo lo material. Cristo lo que pasa es que lo enfatiza muy claramente. Y también lo romantizó mucho. Sí. Pero una virtud de él. Es que aparte, el hombre vive de ideales. O sea, nosotros, si nos ponen un ideal a un cierto límite y lo conseguimos muy fácilmente, pues qué triste en la vida, ¿no? Entonces Cristo pone el listón muy alto precisamente por eso. Porque el ser humano tiene que ir dispuesto a esforzarse siempre más. Está en nuestra naturaleza hacerlo. Si no nos acomodamos y nos metemos en nuestra burbuja de confort, que lo único que hace es nos aplatanamos en un lugar. De hecho, financieramente hablando, en una empresa es igual. Siempre tienes que buscar mejores, más retos y reinventándote en ese sentido. Y eso siempre es sano para el ser humano. El vivir constantemente. Lo voy a ver desde el otro punto ahora. O sea, vivir constantemente en la carencia. Decir, es que necesito esto. Necesito en un deseo constante. Sí. Es súper interesante esta pregunta porque, mira, por lo menos como yo lo veo, es sano el siempre tener una meta. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo que yo hago todos los años. Yo todos los años al iniciar, en mi caso, un curso escolar, ¿no? Yo me planteo qué voy a hacer este año para mejorarme a mí mismo. Y me pongo, gracias, y me pongo dos o tres metas personales a nivel, en mi caso, espiritual, porque lo tengo que hacer como sacerdote, a nivel humano y a nivel de mi trabajo, de mi apostolado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo mejorar con esto? Y el hecho de yo trabajar en mí mismo y el hecho de yo buscar conseguirlo es algo que me da, o sea, es muy satisfactorio, humanamente hablando nada más. Ahora, si tú consigues una meta que tú te has trazado, te da mucha paz y mucha felicidad porque lo logré. Y satisfacción. Y satisfacción. En ese sentido, entiendo tu pregunta de decir, es que si siempre estamos buscando, pues nunca vamos a ser felices. Pues no del todo, porque a fin de cuentas sí logras metas, ¿no? Es como, es un maratón que son 42 kilómetros. El ser humano normalmente en el ámbito del trabajo personal no es un corredor de maratón, sino de 100 metros. Porque en realidad en la vida tenemos 24 horas. Y entonces, si yo me pongo metas pequeñas, esa meta pequeña continuamente me va haciendo mejor y me va ayudando a crecer a nivel personal, a nivel humano, a nivel de relación. Una persona que se va a casar, por ejemplo, ¿no? A veces está el error de que el matrimonio es la meta. El matrimonio es el pistoletazo de salida. Y es el pistoletazo de salida en el cual vas a caminar, lo padre y lo increíble es junto con esta persona que amo con todo mi corazón. Pero vamos siguiendo caminando juntos y nos vamos enriqueciendo juntos. Es que la vida es así. Y yo también ahí complementando un poquito, o sea, creo que mientras veamos que la satisfacción y la felicidad es el mismo camino, ¿no? No dejarlo también todo a la meta. Y es que si no llego a ser tal persona o conseguir tal cosa, también seamos sinceros. Muchas veces cuando nos planteamos metas tan grandes... No siempre las logramos. No siempre las vamos a lograr. Las circunstancias de la vida son gigantes y entonces como que seamos conscientes de eso, ¿no? Sí. No, y estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho eso ayuda mucho a no frustrarse tampoco. También. Porque luego hay mucha frustración y más... Resentimiento, güey. Y más aparte que vivimos en una cultura y en una sociedad en la que todo se da al instante. Claro. O sea, abro mi celular, le doy like y si me tardo cinco segundos ya apagué la aplicación porque resulta ser que... No, o sea, en el éxito en la vida no hay elevadores. Es muy raro. Exacto. Son escaleras. Y la escalera implica escalón por escalón ir subiendo, ¿no? Entonces, en la vida es así. En la vida necesitas ir subiendo escalón por escalón. Y el camino es lo que te hace feliz. Claro. Que vas a llegar a la meta. Es bueno tener la meta. Tampoco es simplemente enfocarte solo en el caminar. Claro. Es bueno saber hacia dónde vas caminando. Hacia dónde vas caminando. Claro. Porque si no caminas sin rumbo. Claro. Pero al mismo tiempo sabiendo que perfecto solo Dios y yo soy siempre una obra perfecta en perfeccionamiento. En perfeccionamiento. Qué chingón. Oye, bueno, vamos a regresarnos ahora al tema porque está bien interesante lo del óvulo de San Pedro. Entonces, el óvulo de San Pedro era, en este caso, pues era la moneda ya en la época de los romanos. Y es todo el dinero que llega, entra al Vaticano, que llega por donaciones, que llega por eventos internacionales, etc. O por los museos vaticanos. O los museos del Vaticano. Oigan, que yo me meté toda la tirada de los museos del Vaticano hasta la Capilla Sixtina. Híjole. O sea, les quiero decir algo. Un súper paréntesis. No te preocupes. Yo ya hice muchos. Tú ya hiciste muchos. Oye, este... Vaya travesía lo que es ir a ver la Capilla Sixtina. Bueno, a ver, también me la bañé. Fui este verano, que es el verano en donde... Pues, en teoría es el primer verano después de COVID. No, 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 no. La cantidad de gente que había. Sí. Y ya me habían dicho, me habían dicho, si vas a ir a la Capilla Sixtina, vete con mucha, pero mucha paciencia. Y la verdad es que es impactante todo. Pero bueno, ahorita entraremos también a todo ese tema. Pero, entonces, es todo el dinero que entra a la bolsa del Vaticano. Sí. El 40% se va a obras de caridad alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Danos algunos ejemplos de estas obras de caridad. Por ejemplo, hubo un terremoto en... no sé. México. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, huracán en Catrina, hace 10 años en Orleans. El Papa envía miles de euros para ayudar a tal lugar. Hubo unas... incluso, por ejemplo, hace poco, un matanza, no me acuerdo en qué país de África. Y la iglesia está sufriendo muchísimo por... ahí va el apoyo. Ahí va una la... O sea, a eso es a lo que va. A eso son. Y hay una oficina dentro del Vaticano que es dedicada precisamente a eso. Y que, consiguidamente, el Papa es el que le dice, oye, administra esto para que realmente... Se llama la oficina Asuntis Financieris. No, 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 pero algo así. Oye, y... Y, ok, entonces, y el otro 60% es para la administración del Vaticano. Es que el Vaticano es un país. Claro. Y como país... El más chico del mundo. Es el más chico del mundo. Y como país, tiene su propia moneda, tiene su... ¿Cuál es la moneda del Vaticano? Es el euro. Es que es parte de la Unión Europea. Exacto. Tiene... Pero bueno, tiene su policía, sus bomberos, o sea, tiene todo. Y gente vive dentro del Vaticano, no solo sacerdote. O sea, vive también laicos que trabajan ahí. Entonces, y tiene una manutención del suelo, que a fin de cuentas, eso también necesita manutención. Claro, claro. Y entonces, dentro de toda esta administración, ¿quién regula? O sea, ¿hay entes reguladores de cómo se hacen las cosas o cómo funcionan? Sí, o sea, digo, bueno, está el derecho canónico, que es lo que a fin de cuentas rige la vida humana de la iglesia, para decirlo de una manera. Descríbenos el derecho canónico así en general. Pues es, vamos, es como el derecho de cualquier país que implica una serie de leyes que determinan el modo de obrar y de administrarse. La institución... Hace cuenta, hace cuenta, ¿no? Y que tiene diversos aspectos, la parte penal, la parte administrativa, la parte jurídica, etcétera, etcétera. O sea, es lo normal de un país, pero en este caso es toda una institución mundial, ¿no? Ya. Entonces, ahí está la parte administrativa en la cual se determina, ¿no? El Vaticano, bueno, cada papa puede hacer lo que le da la gana, porque a fin de cuentas... Ah, ¿por qué sí? Pues él es el administrador máximo, entonces él puede mover, normalmente no lo hacen, obviamente, ¿no? Pero dependiendo de las necesidades y el mismo avance de la sociedad, de repente el papa ve, oye, ¿no? Yo creo que es por aquí. Entonces hay ciertas cosas que el papa puede, a fin de cuentas, ejercer, lanza el que se llama un motu propio, que es como una carta en la cual manda y a partir de ahora vamos a hacer esto. ¿No hay tal como un congreso o un parlamento en el Vaticano? No, no, pero sí hay, o sea, hay un grupo de cardenales que son consejeros del papa. Consejeros del papa. Entonces, normalmente, o sea, el papa puede no tomarlos en cuenta, en ese aspecto es más... O sea, si es autoritario en ese caso. Es lo que te iba a decir, a su mujer es un gobierno más jerárquico, si quieres, pero hoy por hoy, hoy por hoy, ningún papa desde hace muchos años lo hace. O sea, normalmente, a menos de que sea una convicción muy personal y que lo quiera hacer y que lo pueda hacer, y es muy raro, pero lo puede hacer, normalmente siempre consulta. Siempre, porque aparte, a ver, humanamente hablando, yo no voy a ser experto en todo. O sea, normalmente yo busco a las personas que son expertas. Entonces, hay dicasterios, que se le llama así, de reservada para cada tema o ámbito, para fe y moral, para temas administrativos, temas de los sacerdotes, el clero, para todos los temas de los religiosos, o sea, son dicasterios distintos, los laicos, que el papa nombra presidentes de cada dicasterio, normalmente sacerdotes, aunque no necesariamente, de hecho, ya hay hasta mujeres que ya están metidas, es una revolución que está haciendo el papa Francisco muy positiva hoy en día. O sea, ya están involucrando más mujeres. Sí, sí, antes muy poquito, sí había, pero eran mínimas. Entonces, yo creo que eso también es parte, mira, la iglesia a fin de cuentas es hija de la cultura en la cual vive. Y va evolucionando también. Y va evolucionando, hay cosas que no, pero hay cosas que sí, que son secundarias, y al contrario, que suman, suman, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí. ¿Y cómo se llama la oficina de las finanzas del Vaticano? Bueno, o sea, sí, donde dices, ahí está el CFO. A ver, es el dicasterio de asuntos económicos. ¿Dicasterio? Es que el papa acaba de acambrar la nomenclatura y no quiero equivocar. Pero todo lo que tiene que ver con asuntos económicos es... Hay un departamento, así que se llama. ¿Y quién es ahorita el primero? Sinceramente, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero me consta que es un cardenal. Ah, no, sí lo sé, el cardenal George Pell. ¿George Pell? Que es australiano. ¿Es australiano? Sí, es encarga de las finanzas de la iglesia. A ver, ¿y qué decisiones toma él? Él normalmente va vigilando. Primero, que haya una buena economía dentro de la iglesia, que también es necesario. O sea, que haya un superávit, no un déficit. O por lo menos estar en tablas. O sea, o que la deuda, si la tenemos, pueda ser manejable a tantos años, etc. O sea, ¿de repente sí piden deuda? No, sí, sí. Claro que sí, hay deuda en muchas partes de la iglesia. ¿Para? Pues es que... ¿Para la operación? Temas operativos o porque resulta ser que la iglesia, por lo que te decía, que como no es nuestro fuerte, de repente a un sacerdote... Está volando. Es que pasa, no, no, resulta ser, oye, padre, le vamos a vender esta buenísima y con un crédito lo va a poder pagar, ningún problema. Ah, sí, sí, sí. Y resulta ser que el crédito era, no sé, mayor de lo que él... Sí. Ese tipo de cosas que a veces sucede. ¿Pero en nombre de quién está esa deuda? Depende. O sea, la congregación, o diócesis, o el vaticano. O ánimo, el personal. O ánimo, el personal. O ánimo, el personal. A veces sucede que el padre como persona lo acepte. Entonces, administración de la deuda. Sí. ¿Qué más? Administración de la deuda, administración de las finanzas en general. En general. ¿Cuánto cuestan los boletos para ya ver la capilla sin final? Exactamente. La proyección, bueno, necesitamos. Tanto. Y luego también vigila mucho el tema de los abusos. O sea, el hecho de que no haya nadie que se pase, porque también es parte de la vida de la iglesia, y de repente hubo un caso muy fuerte en Alemania de un obispo que hizo su casa, y solo el hall valía 5.000 euros. Órale. Entonces, el Papa Francisco lo mandó a llamar, lo quitó de obispo. De plano, vámonos. Lo quitó de obispo, y la casa ahora es un lugar de acogida de inmigrantes. ¡Ay, qué chingos! Entonces, ese tipo de cosas también ayuda mucho, ¿no? Ya. Exactamente. Ok. Y, por ejemplo, ahorita el caso que nos pusiste de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Él también. Él también tuvo que ver, exactamente. Acabo de leer una nota que el Papa Francisco hizo, además, una reforma a como todo este departamento de finanzas, que inclusive corrió, quitó a muchos de los sacerdotes que estaban ahí e instauró gente externa, o sea, inclusive banqueros y financieros internacionales. Sí, eso ya va haciéndose ya muchos años atrás, por el tema de la transparencia también. Y ya desde hace años hay una empresa, no me preguntes el nombre sinceramente, no me acuerdo, que hace una auditoría al Banco Vaticano. Audita al Banco Vaticano. Para asegurar de que realmente aquí, o sea, el Papa quiere desde hace mucho decir, oye, esto es lo que somos, no solo financieramente, sino en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y que no haya temas de que haya ocultismo y cosas aquí, o sea. Que quizás en otras épocas, pues sí se va. Es probable que se sea, porque también no es solo la iglesia, sino a nivel de sociedad era algo que era muy común, era primero la institución y luego los demás. Claro. Entonces, la iglesia era parte de eso. Entonces, sí, el Papa Francisco lo ha hecho. Está haciendo una reforma en general del gobierno de la iglesia. Del gobierno de la iglesia. No solo en el tema financiero, en general. Lo que te digo, que te digo, que acaba de cambiar las nomenclaturas. Había antes, no sé, es como si fuera el ministerio, de no sé qué, el ministerio no sé cuánto, los redujo a no sé cuánto, son seis, siete nada más, cuando antes eran quince. En fin, ha involucrado mucho más a los laicos dentro del gobierno de la iglesia, etc. Entonces, sí está haciendo una reforma en todo eso. ¿Y esas sí son decisiones que toma él o que parte de su equipo? Es que no sé ni siquiera de cómo funciona el Papa. O sea, son decisiones que... Es que yo lo veo ya también muy grande y digo, madre, eso es un jale, por ejemplo, de un CEO en una empresa. Tiene 83 años el Papa Francisco. Y él se está aventando así ese jale que, a ver, no, esto y lo otro. O sea, es el CEO de la iglesia. Sí, tal cual, tal cual. O sea, él toma las decisiones, pero sí tiene él un consejo de cardenales que incluso no tienen nada que ver, muchos de ellos en todos los dicasterios, que son de todo el mundo. Eso también está muy padre porque él quiere tomar visiones anglosajonas, latinas y europeas, de todos lados, africanas. Entonces, con ellos va viendo qué es lo mejor. Porque dice, yo quiero hacer una reforma en la iglesia, ¿no? Es como el CEO de una empresa que dice, oye, vamos a simplificar las cosas aquí y voy a crearme un consejo de expertos en cada uno de esos temas y vamos a tener una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo vamos a ver qué decisiones vamos tomando. El Papa lleva desde que inició su pontificado con esto, en el año 2013, de hecho. Ok. Y apenas ahorita acaba ya de verse los primeros frutos. O sea, son muchos años de trabajo. Claro. Que eso es algo muy típico de la iglesia. La iglesia va con pies de plomo en todo. Pues es que sí, es una organización milenaria. Exactamente, exactamente. Entonces, no puedes simplemente cambiar porque un día te levantaste. Hoy quiero hacer esto. Pues no, o sea, oye, tienes a tu espalda dos mil años de historia, ¿no? Claro. Oye, y paréntesis, digo, tiene que ver igual con el tema financiero, pero saliéndonos un poquito de ese tema. ¿Cómo viste la parte financiera ahora en pandemia? O sea, porque obviamente la gente encerrada en sus casas no podía ni siquiera ir a la iglesia. Sí. No podía ni siquiera ir a la iglesia. O sea, ¿cómo vieron el tema de tanto donaciones como en general la operatividad de la iglesia en estas épocas? Sí. No estuvo fácil. O sea, no estuvo fácil. Sobre todo las parroquias sufrieron muchísimo. Mucho. Mucho. Las iglesias sufrieron muchísimo. Fíjate, yo todas las semanas santas me voy de misiones con chavos o con familias. Y nosotros vamos aquí a la Sierra de Arteaga, que es una que está aquí cerca de donde estamos nosotros. Y el párroco de ahí nos escribió un día diciendo, padre, necesitamos ayuda. Entonces, nosotros, o sea, familia misionera, que son los que hacemos, buscamos un modo de poder ayudarles. Hicimos una rifa, bla, 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 bla. Muchas iglesias así sobrevivieron. Muchas iglesias a través de gente que... Porque luego también una cosa buena que nos ha dejado la pandemia, creo yo, es la sensibilidad para las necesidades de los demás. Ha habido apatía también en muchas cosas, porque nos hemos encerrado mucho nosotros mismos. Pero al mismo tiempo hay mucha sed de trascendencia. Claro. Y mucha apertura a lo que el otro sufre. Entonces, la verdad, ha habido mucho involucrarse por parte de personas para ayudar a su iglesia. Ok. Entonces, eso ha sido algo que ha salido adelante en ese sentido. Ya. Pero en tema financiero, digo, sí, me imagino que han tratado de ver la forma de apoyar. Sí. O sea, sé que muchas han levantado la mano, ¿no? De decir, oigan, necesitamos aquí ayuda. Ahí es donde, lo que te decía antes, ¿no? Iglesias que están más prominentes a nivel económico, logran poder encauzar una ayuda. Y luego hay asociaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Cáritas, que son específicamente para ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto de México, ¿cuándo fue? 2017. 2017, ¿no? En 2017, iglesias derruidas, derruidas, que no tenían cómo reconstruirse. Entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada, le digo, porque yo conozco su presidente aquí en México, dijo, padre, nosotros vamos a estar en los próximos 10 años reconstruyendo iglesias porque nadie más quiere hacerlo. Ya. Entonces, muchas de las cosas se dedican a eso, ¿no? Y ahí sí es como se ha hecho. La verdad, no sabría decirte a nivel general, a nivel Vaticano, pero supongo que obviamente se tomaron medidas para que esto se hiciera y se llevara a cabo, ¿no? Oye, y entonces, nada más para terminar de entender, ¿lana del Vaticano a las arquidiócesis no llega directamente? No necesariamente, a menos de que una arquidiócesis levante la mano. La idea es que cada conferencia episcopal pueda ayudarse a las diócesis, arquidiócesis, etcétera. Se autosustenta. Exactamente. Oye, y hablando del tema de las inversiones del Vaticano, ¿sabes así si hacen inversiones y cómo funciona ese rollo? O sea, por ejemplo, esto que pasó en Gran Bretaña, ¿pero qué otro tipo de inversiones hacen? La verdad, no les sé mucho, pero lo que sí me consta es que se han reducido mucho en los últimos años. Precisamente, la iglesia, te digo, como es muy de pies de plomo, a veces se vuelve muy sospechosa cuando algo sale mal. Sí, oye, sí. Entonces, a raíz de este tipo de situaciones que se han dado, la iglesia es más cautelosa en el modo de hacerlo. Tiene el Banco Vaticano en su institución y en el Banco Vaticano tiene como todos sus flujos y, no sé, todo lo que se hace. Es que justamente estaba leyendo un reporte de los primeros reportes que justo sacó el Papa Francisco, porque no había reportes, no había transparencia, y menciona, que inclusive platican de que hubo utilidades, creo que fue en el 2021. Un poquito antes de la pandemia. Ah, un poquito antes de la pandemia, sí, o sea, que de la nada salieron los primeros estados financieros del Vaticano y que hubo ganancia, pero también platicaban un poco de las inversiones que hacían y que invertían en, bueno, desde luego, instrumentos de renta fija, el ahorro para tener, pues, de perdido, perderle a la inflación, que invertían también en algunas acciones de empresas italianas, pero que tuvieran la línea o los valores que compartían los valores de la iglesia. Y otro factor ahí importante también que mencionaban era, bueno, el tema del real estate, ¿verdad? Del negocio del bien raíz. Del bienes raíces. Dado todas las parroquias que tienen en el mundo. Sí. Creo que la otra vez escuché a uno que decía que la iglesia se peleaba con McDonald's para ver qué negocio tenía, digo, ahí poniéndole la línea de negocio, pero quién tenía más bienes raíces alrededor del mundo. No estoy seguro cuál de los dos ganaba. Pero, bueno, o sea, al final de cuentas, el Banco Vaticano tiene estos fondos que utiliza para los diferentes objetivos. Ahora, ten en cuenta también que cada conferencia episcopal no depende del Banco Vaticano. ¿Conferencia episcopal? O sea, la conferencia episcopal es la organización de todos los obispos de un país que son los que gobiernan el país. El país. El país en cuanto tal. Aunque cada obispo pueda hacer lo que quiera en su diócesis, normalmente tratan de seguir una línea. Una línea. Entonces, normalmente también hay un encargado de finanzas de todo el país. Del país. Por ejemplo, la conferencia episcopal mexicana, que su presidente es el don Rogelio, el de aquí de Monterrey. Rogelio Cabrera, ¿verdad? Exactamente. Es el presidente. Fue nombrado porque hay votaciones y todo. De finanzas no recuerdo quién es, sinceramente. Pero está el de la economía que va a asegurarse de que todas las diócesis tengan una sana economía, lo llevan todo bien, como lo están administrando, tengan administradores. O sea, cuidando que todo esto se dé muy bien, ¿no? Claro. Al final de cuentas, digo, este es un programa de finanzas y de negocios. Entonces, viendo la estructura como de una empresa, pues son sus diferentes sucursales o regiones y tienes que lograr una buena administración para que se cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia es que todos lleguen al cielo. Punto. Que todos lleguen al cielo. O sea, ese es poder ayudar a las personas a encontrarse con Dios y llegar al cielo. Porque a fin de cuentas, ese es el fin último. Es el fin último, si quieres. Aquí el tema son los medios, cómo lo haces. Y como cada persona es un mundo, hay diversas formas en cómo lo haces. Algunos se identifican más con el modo de ser de los franciscanos, algunos con los de López, otros con los legionarios, otros con los jesuitas, otros con su parroquia dentro de la diócesis. Entonces, la iglesia presenta un abanico muy grande en el cual tú puedes encontrar tu caminito para llegar a ese fin último. Pregunta. ¿Tú llevas... Bueno, te ordenaste sacerdote en qué año? 2009. 2009. Sí. O sea, en esta década que te ha tocado vivir, 13 años, ¿cómo has visto la evolución de la iglesia? En términos de gente, jóvenes, etcétera. ¿Cómo la has visto? Sí, mira, hay de todo. Hay de todo. Yo soy muy optimista en mi modo de ver la vida, la verdad. Hay personas que te van a decir que está fatal y que sí es verdad, muy poco, un porcentaje muy pequeño va a misa los domingos, que en general los que van son casi todos los abuelitos nada más. Pero si tú lees al que le gusta la historia, se da cuenta que lo que nosotros decimos lo decían nuestros abuelos y lo decían los bisabuelos y los tatarabuelos. O sea, es decir, en ese aspecto el ser humano es el ser humano desde que existe. Yo veo algunos elementos muy positivos en general. Uno es, hay tanta falta de liderazgo humano a nivel mundial hoy en día. O sea, es un mundo muy gris en ese aspecto. No sé si a ti te gusta el ciclismo o no, pero... Hijo de la nada. Hijo de la nada, güey. Pero es, cuando hay una carrera de ciclismo, está todo el pelotón. Y de vez en cuando uno quiere salir y casi siempre el pelotón se lo come, porque si ese logra desprenderse es normalmente el que gana. Difícil alcanzar. Vivimos en un mundo de pelotones. O sea, un liderazgo moral, humano, incluso hasta político fuerte hoy en día en nuestro mundo, no existe. O sea, y esa voltear hacia arriba por parte de muchos jóvenes y no ver referencias, de repente puede ser muy desalentador. Ok. Y para mí, la figura del Papa Francisco está siendo un referente en muchos aspectos, porque es una figura muy abierta, open-minded si tú quieres, y que atrae mucho, y ese, como lo fue Juan Pablo II en su tiempo también, creo que es un punto a favor, ¿no? Uno. Dos. Que esa figura moral está trabajando y está lanzándose por realmente hacer reformar la iglesia, y aparte se nota y se ve. Eso a nivel de institución. Ahora, de lo que yo veo es que depende mucho de cómo trabajas y cómo veas tú las cosas, ¿no? Ok. Yo veo realmente, sobre todo en el mundo, el mundo millennial, que es un mundo que se le critica mucho y se le ataca mucho, es un mundo apasionante. Que tú estás muy cerca. Sí. Porque además de tú estar en el día a día, ¿no? Sí. Porque los platicas ahorita, también estás en redes. Sí, sí, yo estoy metido, de hecho, sí, bastante. Dices más en lo que debería. No, no tanto, porque aparte yo lo veo común, es que la gente vive en internet. Claro. Es un continente y la gente vive ahí. Justamente van a decir, ah, Morís y sus documentales, pero es que estaba terminando de ver el documental de Roma, y estaba del Imperio Romano, y hablan justamente de este evento en el que aparece Jesús. Jesús, Jesús el agitador, ¿no? Para los romanos, ¿verdad? Jesús el agitador. Saben que apláquenlo ya, hambre, crucifíquenlo, y ya, para los romanos ya, problema resuelto. Y luego vienen los apóstoles. Y platican en el documental que una de las formas en que el cristianismo se expandió fue apalancándose de la infraestructura y logística que el Imperio Romano sin precedentes había construido. O sea, prácticamente el Imperio Romano que se extendía desde el norte de África hasta Gran Bretaña y desde España hasta, eh, hacia el este, hacia... Pues casi Rusia, ¿no? Llegó a Rusia, pero casi Rusia, sí. Estaba lleno de caminos, de rutas marítimas, entonces... Y luego te ponían el ejemplo ahí de San Pablo. Sí. ¿San Pablo a quién le envió cartas? ¡A todo el mundo! Sí. A la parte de ahí del Mediterráneo. Entonces, platicaban en el documental que una parte fundamental es, se aprovecharon todos estos medios para llegar a mucha gente. Lo que me trae la conversación que estamos teniendo ahorita. Los medios para llegar a mucha gente. Pues es, mira, es que a fin de cuentas es lo que decíamos también del dinero. O sea, el dinero bien aprovechado es un medio extraordinario porque te ayuda a tu fin último. ¿No? Y no solo a nivel iglesia, a nivel institución también. O sea, un dinero bien aplicado en una inversión buena hace que tú crezcas, ¿no? Que el alcance, que el proyecto... Exactamente. Entonces, cuando los medios son positivos, ¿por qué no usarlos? ¿No? Por eso digo yo, las redes sociales... A ver, muchos sacerdotes, compañeros míos y no solo, ven las redes como un enemigo. ¿Sí? Y lo puedo entender porque dicen, ah, es una pérdida de tiempo. Ahora, fue muy simpático porque llegó la pandemia y celebraban sus misas en Facebook. Ándele, no que muy enemigos. Pero si hay un grupo de sacerdotes que creen que... Ya menos, ya menos. Pero al principio sí se veía. Porque es lo desconocido, es lo que no sabes, ¿no? Entonces, al principio sí se veía. ¿Pero porque lo veían solamente como una pérdida de tiempo o...? Como no es un mundo real, entonces, ¿para qué? Ya, ok. Pero yo, por ejemplo, yo les decía, les decía, padres, ¿ustedes saben hoy cuál es la media, la media de gente que vive en TikTok en México? ¿Tú sabes cuál es la media de jóvenes, de cuántas horas ven TikTok al día? Ah, pues me quiero imaginar que unas cuatro horas. Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas diarias. Al día, ¡por chompa! Imagínate. Es un mundo, casi una jornada laboral, oiga, pónganse a jalar. Es que a lo que voy es eso, o sea... Eso le digo a mi equipo, todo el día en redes. Pónganse a jalar, hombre. No, pero eso jale, eso jale, oye, no les hagas. Pero a lo que voy es eso, o sea, Benedicto XVI llamó a internet el sexto continente. ¿Benedicto? Que Benedicto era muy conservador. Pero fue el primer papa tuitero. Él entró a Twitter. Él entró a Twitter. Dijo, las redes sociales son el sexto continente. Él dijo, son el sexto continente y la gente vive ahí. Entonces, si la gente vive ahí... Hay que ir. Dios tiene que estar ahí también. Yo así lo veo y para mí ha sido, la verdad, un instrumento... Mira, yo todos los días, en donde más presente estoy hoy es en Twitter. En Twitter. En Twitter tengo ahorita 109 mil seguidores. ¡Órale, qué chido! Y a mí me impresiona que con 140 caracteres y darle una ley llego a 109 mil personas. O sea, es que San Pablo soñaba con algo así. Exactamente. No, en Instagram son 59 mil, pues la mitad, pero de todas maneras... O sea, ¿cómo no vas a llegar a esas gentes que están en necesidad de trascendencia, que a lo mejor tienen una idea muy equivocada o por tener una mala experiencia de la iglesia? Pues preséntales un rostro amable. Preséntales a un sacerdote, que es un camino a pegar a Dios, porque no soy yo, yo soy un medio también en ese aspecto, para que puedan encontrarse con Dios. ¿Por qué no usarlos? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Oye, que hagan el ejercicio que yo hay veces hago para también dimensionar un poco, porque no siempre lo vemos. Oye, ¿cuánto dijiste de gente que ve un tuit tuyo? Digo, son 109 mil seguidores, pero no todos lo ven. La mitad. Ponle la mitad. Es un estadio. Sí, literal. ¿Cómo te gustaría dar una misa en un estadio? Así es. Así de ese impacto. Así es. Es bien difícil dimensionarlo, porque es una pantalla, pero... Es impresionante. Fíjate, hay personas que me dicen, padre, lo primero que hago a levantarme es ver sus tuits. Es lo primero que hago. Qué chingos. Me levanto, veo tus tuits, me ponen de buen ánimo, me ayudan y sigo adelante. O escucho, tenemos seis compañeros, somos seis en total, seis o siete, que hacemos un podcast de... Ocho minutitos de una reflexión diaria. Todos los días. De un podcast del Evangelio del Día. Hacemos una reflexión muy juvenil, muy atractiva. Se llama ¿Qué haría Jesús? Hago promoción aquí. Para que lo escuchen. ¿En dónde lo pueden escuchar? Está en Spotify. En todas las plataformas de audio. ¿En YouTube no está? En YouTube no, pero es que es podcast, es Spotify, en Apple Music. ¿Cuánto duran las reflexiones? Ocho minutitos al día. Entonces, mientras vas tú... Yo le recomiendo que también lo suba a YouTube. Es buena idea. Este, este se va a plataformas de audio, pero en YouTube también tiene una buena audiencia. Es que como lo grabamos personalmente cada uno, es distinto, pero no es mala idea. Pero no es mala idea. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y está muy padre porque efectivamente son ocho minutitos, que es una capsulita que te tomas al día de una reflexión hecha por un sacerdote joven, porque me siento joven, aunque tenga ya 43 años, pero la verdad tratamos de hacerlos muy dinámicas, muy aplicables a tu vida. Muy aplicables. Entonces, ¿cómo no hacerlo? O sea, a lo que voy es eso, ¿no? Fíjate que ese fue uno de los temas que a mí me tocó viviendo. Te he platicado ahorita, yo vine de una escuela primaria y secundaria del Opus. Y uno de mis comentarios era, digo, ya después vas creciendo y conoces también más gente, pero como que una de mis críticas siempre era, chin, es que no logro aterrizar lo que me estás platicando a mi vida. Ya. No logro, o sea, porque te hablan, ¿no? Todo lo que habla la iglesia, pero yo nada más, también igual estaba muy joven o lo que tú quieras, pero como que no terminaba de ser macho con, es que no entiendo de esto que me está hablando yo, o sea, ¿cómo se relaciona con a dónde voy a salir ahorita con mis amigos o en mi casa? Sí. No sé. Sí. No, para mí ese es punto clave y mira, parte de la mentalidad millennial es de qué me sirve. ¿De qué me sirve? O sea, si esto no me sirve, no lo voy a usar. Entonces, tú tienes que, es muy fuerte decir que Dios me sirve, pero tienes que darte, o sea, sí tienes que mostrarle a la gente que dentro de tu vida, en la ecuación de tu vida, o está Dios de alguna manera presente o no da el resultado apropiado. Y eso es lo que precisamente con nuestra, a mí, a mí no me enfada, pero pienso un empresario que prepara sus trabajos y sus reuniones y todo y le dedica horas y un sacerdote que no prepare sus homilías o que no intente darlas lo mejor posible, pues es que es su oportunidad para tenerlos ahí delante, ¿no? Claro. Eso siento que es algo que a lo mejor muchos pueden adolecer o adolecemos y que si trabajáramos un poquito, un poquito nada más, y en buscar, eso es lo que decíamos de siempre buscar qué puedo mejorar. Claro. También nosotros, o sea, creo que es algo muy interesante. Y una de las claves es, no te quedes solo en la teoría, porque aparte Cristo nunca lo hizo. Cristo siempre buscaba la aplicación en sus modos de predicar, con sus parábolas y todo. Entonces, hazlo tú también, ¿no? Entonces, ¿y tu experiencia en redes en general ha sido positiva? Sí, hay de todo, obviamente. Es que eso también, hay que estar listo para los golpes por todos lados. Al principio sí te asustas, al principio sí te asustas, pero ya después te das cuenta. Digo, yo he recibido amenazas de muerte. No manches. Sí, de todo, o sea, de que ojalá te hubieran abortado, ojalá te hubieras muerto. Bueno, es que ahora también hay muchos temas... Sí, muy candentes, comprensibles. Yo no tengo ningún problema en que alguien esté, tenga una posición contraria a la mía. Siempre y cuando quiera, tengo amigos ateos, tengo un amigo musulmán por ahí, o sea, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando quieran dialogar. Cuando quieras dialogar, las redes sociales pueden, en algunos, no todas, pero pueden prestarse a eso, y está muy padre. Ya cuando entran al insulto o te mandan imágenes que hay de todo, pues ya está. Es que sí, te entiendes. Pero, pero sabes qué, pero sabes qué, que luego te das cuenta que incluso las personas que te insultan, tarde o temprano, si tú realmente tratas de dejarles algo, también es porque tienen sed. A veces las personas que más gritan son las que más ayuda necesitan, ¿no? Entonces, yo, mi experiencia siempre ha sido muy positiva. Yo he estado en el Messenger de Facebook media hora con una señora que quería suicidarse. No más. Media hora. Y tratando, no, aquí estoy, tú como está, y ayudándola. ¿Y en qué quedó? Pues gracias a Dios llegó una persona, ya llegó mi hija, padre, muchas gracias. O sea, ya, sí. O sea, y te digo, eso es un ejemplo, pero de personas, miles, te verán miles de personas que aparte, es que Dios también es espectacular porque habla como le da la gana. De repente, padre, ¿cómo sabía que esto era lo que yo necesitaba escuchar en este momento? Pues yo puse un tuit que se me ocurrió y ahí lo puse, ¿no? Entonces, y el alcance que puedes llegar a tener, es impactante. No sé, esta persona que se quería suicidar, no sé, prácticamente hubiera sido imposible que tú hubieras podido estar ahí. O sea, tú estabas ahí de cierta. No, era de Perú. O sea, imagínate. Era de Perú. Era de Perú. Hazme el favor. Entonces, por eso te digo. Y digo, y además, si dices que estás en Twitter, no, la raza en Twitter. Sí, es muy hater. Sí, es muy hater. Es muy brava. Es muy brava. Pero está padre. O sea, está padre. Es parte. Y mira, el modo como tú te presentes también ayuda mucho, ¿no? El modo como tú lo hagas, ¿no? O sea, entonces yo creo que no hay problema, ¿no? Porque sí he visto que han empezado a salir varios padres influencers. Sí, ¿verdad? Ha habido varios. Bueno, no sé si influencers, pero que por lo menos quieren estar ahí. Les gusta generar contenido. Exactamente. Eso lo, este, sí lo catalogo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Quieren estar ahí presentes y hacen contenido recurrente. Sí, sí. Yo, yo la verdad, trato de que sea un complemento a lo que yo hago, no que seas todo lo que yo hago. Todo lo que haces, claro. Porque tampoco se trata de eso, porque lo presencial es muy importante. Claro. Pero sí le dedico tiempo. Porque te empieza a jalar. Mucho. Y otra vez, el problema es que el alcance nunca se va a comparar. O sea, digo, yo sé que dan cosas distintas. Obviamente la presencia, y por eso estamos grabando en vivo ahorita, si no te hubiera entrevistado por Zoom. Claro. Pero la cosa de las redes es que el alcance ahorita, como decías, no manches, este. Sí. Se vuelve algo. No, es espectacular. Es espectacular. Y por eso es un medio, vamos, increíble. Pero en mi caso, mi trabajo es con las personas de Saltillo. Eso es lo que me han pedido hacer. Claro. Entonces, parte de mi voto de obediencia es eso también. Entonces, yo me dedico a ellas principalmente y le dedico un buen tiempo, porque le dedico, normalmente los tweets, Twitter lo dedico en la noche, que es cuando más gente se conecta. Sí. Y en las mañanas subo una publicación al día en Instagram y veo algún par de historias. Y si alguna vez tengo un tiempo libre, por ejemplo, en TikTok yo no he entrado, porque todavía no sé qué voy a, o sea, cómo hacerle. Cómo entrar. O sea, yo no quiero nada más entrar por entrar. Yo sí quiero entrar, hay que buscar el modo y la manera. Por ejemplo, yo no me voy a poner a bailar porque aparte soy un tronco bailando. No tengo ni idea. Pero hay otras que sí le saben. Entonces, cada quien busca cuáles son tus caminos y tus medios para hacerlo. Claro. Oye, a ver, ¿ya vamos a hablar de los tesoros del Vaticano o no vamos a hablar de los tesoros? Lo que tú quieras. De esos tesoros que hay en el subterráneo 13, en el subterráneo 13. A ver, no, a ver, poniendo un poco de contexto. Si analizamos la historia de la iglesia, desde los romanos, con los primeros papas. Y bueno, papas que también hubo papas de todo, ¿verdad? Hubo papas de todo. Y también el poder que tenía el Vaticano a lo largo de toda la historia que llegó a amasar mucho poder. El papa llegó a ser la persona más poderosa quizás hasta del mundo. En una época, sí. En una época. Como, o sea, me imagino, digo, yo en mi lógica igual inmensa, pero me imagino que a lo largo de todos estos periodos, este, de guerras inclusive, pues hubo muchos tesoros, muchas riquezas que igual y se fueron almacenando dentro del Vaticano. Yo iba recorriendo los museos del Vaticano. Llegas a la Basílica de San Pedro que yo digo, mira, yo estuve en seis ciudades de Europa. Estuve en Londres, Ámsterdam, Praga, Roma, Florencia y Venecia. Y si me preguntas, ¿qué fue lo que más dijiste, lo que más, lo que te voló la cabeza? La Basílica de San Pedro. Entrar a la Basílica de San Pedro, ver eso, las inscripciones en oro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ves eso? Ahora la tumba de San Pedro. Y dices, ¿qué es esto? Es algo que te huele la cabeza. Y luego ves los museos del Vaticano y efectivamente ves obras de muchos escultores, de muchos artistas muy famosos. Y luego ves la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y dices, ¿qué es esto? Obviamente fue una época de mucha opulencia y mucha riqueza. Inclusive, de hecho, tú estuviste en Sevilla, ¿verdad? Yo también fui a Sevilla. Y Sevilla, para los que no saben, hay una torre que se llama la Torre del Oro. La Torre del Oro, sí. Que era donde llegaban a desembarcar el oro y los metales que traían de América. América, sí. De acá. Y luego tú vas a la Catedral de Sevilla, ¿no? Y toda bañada en oro y dices, madre. Ya. Bueno, más o menos. La de Sevilla no tanto. La de Sevilla, hay varias en España. Pero hay algunas que sí. Mi pregunta es, ¿hay tesoros en el Vaticano? ¿Hay grandes riquezas, sí o no? Depende de a qué le llames tesoros y qué concepción tengas de tesoros. Mira, tú dijiste algo que es muy importante, que es el tema de la historia. O sea, para entender todo esto, hay que ver el tema de la historia, ¿no? Y entender. O sea, tú ten en cuenta que, no me quiero alargar tanto, pero la iglesia fue perseguida en los primeros cuatro siglos de su existencia. En Roma, sí. Hasta que en el 313, Constantino. Constantino. Nombra, hace el edicto de Milán, que determina que hay libertad religiosa. No dice solo los cristianos, es libertad de religión, porque antes eran solo los dioses romanos. Y a los cristianos los aventaban al Coliseo. Al Coliseo, o los quemaban vivos, o sea, había de todo, ¿no? Y hubo la de Dioclesiano, por ejemplo, fue una persecución atroz. O sea, pero bueno. Entonces, Constantino determina la libertad religiosa, instigada por su madre, que era santa, Santa Elena. Y determina la libertad de religión. Y un poco para, de nuevo, por instigación de su mamá, decide como que condescender con la iglesia. Es decir, oye, han sufrido tanto en estos cuatro siglos, que les voy a construir una iglesia para que puedan ustedes tener sus ceremonias en libertad. ¿Cuál era el lugar más cercano, más importante? La tumba de Pedro. La tumba de Pedro. Pedro estaba en el... Circo de Nerón. Sí. Sí, en el circo de Nerón murió, pero lo enterraron en la necrópolis, que es el cementerio más cercano, que estaba en el monte Vaticano. En el monte. Que era un monte. Entonces, Constantino, como era emperador, y le hacía lo que le daba la gana, como buen emperador, allanó el monte, tiró toda la tierra sobre la necrópolis, y el altar de la basílica lo puso sobre la tumba de Pedro. Sobre la tumba de Pedro. Que no es la basílica que vemos hoy en día, es una anterior. Una anterior. Bueno. Entonces, el papa de la época, de repente, es como si yo te regalo ahorita una casa en yo no sé dónde, y te doy las llaves de un Lamborghini, y tú nunca has administrado esto. Y yo, ¿qué hago con esto? Entonces, la iglesia, con el paso del tiempo, fue aprendiendo a administrar eso. Y no solo eso, sino que luego los emperadores, de repente, le dicen, usted va a ser el alcalde, el que va a gobernar la ciudad de Roma. Porque, ¿quién mejor que usted, que es el que tiene una autoridad moral para hacerlo? La autoridad moral. Entonces, el obispo de Roma, que era el papa, también empieza a ser también administrador. Entonces, eso estuvo durante siglos. Y, Carlos Magno, le regala también, que fue uno de los grandes adquisiciones, una buena parte de todo el norte de Italia, que era parte del Imperio Romano. Se lo regala el papa, también, para decir, oigan, ¿saben qué? Yo ya no quiero meterme en Italia. No existía Italia desde el siglo XIX como país. Pero no quiero meterme en esta zona. Ustedes encárguense que ya lo administran bien. Entonces, llegó un momento en que los estados pontificios, era un territorio grandísimo, bastante amplio. Luego también llegó Toscana, con la emperatriz, creo que es Beatriz, si no mal recuerdo. En fin. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que el papa no solo se dedicaba al ámbito espiritual, sino que también era gobernador. De hecho, era rey, por decirlo de una manera. Entonces, siempre hubo, a lo largo de los siglos, una especie de conflicto muy fuerte entre la parte humana y la parte espiritual. Que hubo grandes que lo lograron, como Gregorio VII, por ejemplo, que de hecho hizo una reforma, como la que está entendiendo Francisco ahorita, de volver otra vez a valorar el tema de la pobreza evangélica, de lo que decíamos, de no apegarte, de vivir lo más austeros posibles dentro de todo lo que nos regalaron, porque fue un regalo que nos dieron, que no vamos a tirar. Y luego hubo otros que no, como el caso de Julio II, o Alejandro VI, o los Dorgia, que vamos, eran gastaban. Y los Medici, ¿verdad? Y los Medici, los Medici. Fue Pío X, ¿no? No, Pío X, no, Pío V, Pío V. Pío V. No, a ver. No, Pío X, no, Pío X, no, porque Pío X es de este siglo. No, es que, es que ahí te va, es que hubo dos Píos X. Ok. Ah, tienes otra razón, tienes la razón. Porque fue tan malo que lo quitaron y dijeron, no vale, vamos a poner otro. Sí, tienes razón, bueno, fue una especie de antipapa ahí, exacto. Que fue el de las indulgencias. Sí, no me consta que sea Pío X, pero es probable, es probable, pero bueno. Entonces, la cosa está en que siempre hubo esto y hubo muchos intentos y muchas llamadas, incluso de Dios, con, por ejemplo, la reforma de Clinique, que vino de Francia en el siglo X, o los mismos franciscanos y los dominicos, que llegaron también otra vez a remarcar el tema de la pobreza. Hubo muchos, muchos intentos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la unificación italiana en el siglo final del siglo XIX. Con Vittorio Emanuele. Con Vittorio Emanuele, con Cabuj en el norte y con Garibaldi en el sur, que logran entre los tres conquistar los estados pontificios y dejan prisionero al papa en el Vaticano. En el Vaticano. Y desde entonces vive prisionero sin ningún reconocimiento político, o sea, no lo tenía, hasta que en Pío XI firma el Tratado de Letrán con Mussolini, curiosamente. Con Mussolini. En el cual se le da al Vaticano su autonomía para que él pueda administrar dentro del Vaticano lo que él quiera. Lo que él quiera. O sea, le da la autonomía de un país. Y es un, y lo único que le dice es que las iglesias son de Italia. O sea, es decir, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor, que son las cuatro mayores, Santa María la Mayor es donde está el oro del techo. Bueno, esas cuatro, aunque son propiedad del Vaticano, pertenecen a Italia. Es como una especie de concordato que hay ahí. De tal manera que el Vaticano no puede hacer nada sin permiso del gobierno italiano. Eso también le ayuda a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando necesitan manutención, Italia se encarga también. O sea, es algo propio. Bueno, todo eso es el recorrido histórico, que lo he resumido aquí en dos minutos, pero son dos mil años de historia. Ahora, si tú eso lo ves así y resulta ser que en esos dos siglos tú eres rey y que para ser rey, para congraciarte contigo, te van llegando regalos de todas partes del mundo. Claro. ¿Qué haces con esos regalos? Pues los usas o los guardas. Los museos vaticanos es eso. Son los regalos, no todos, pero muchos de ellos recibidos. Otros adquiridos también, porque a fin de cuentas es un museo por el Vaticano y que aparte los ha puesto a disposición del público. No son una propiedad privada. Claro. ¿Cobra por qué? Porque con ese dinero mantienen los museos vaticanos. Entonces, en ese aspecto tú vas a decir, ahí están las tiaras de los papas que son todas de joyas. Pues sí, son joyas del siglo XVI o XVII. ¿Qué era lo que usaban los papas de ese entonces? La gran pregunta que hay aquí es, uno, si hay algo más aparte de eso, la respuesta es no. O sea, esos famosos, este... Sí, lo del código da Vinci y todo eso que está debajo. Los subterráneos. Sí, eso no existe. Eso no existe. Eso es un mito, vamos a decir, es una leyenda de ficción de una novela. ¿Hay archivos vaticanos secretos? Sí, hay archivos vaticanos secretos, como cualquier empresa tiene su archivo, pero son archivos de documentación. No son prácticamente temas de... Digo, no sé si todos nos van a creer lo que yo estoy diciendo, porque es probable que va a decir, ay, que el padre esté... ¡Qué conveniente va a decir! Exacto, va a decir, pero la verdad, sinceramente es así. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué el Vaticano no vende todo, ¿no?, para ayudar a los pobres y el cerro, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente está el tema de que se ve todo y toda la riqueza, así y tal. Entonces, eh... O sea, que sí podría ascender a varios... Pues, ¿cientos de millones? Pues mira, es que esa es mi pregunta. O sea, la pregunta es, y tú que le sabes bien de finanzas, me vas a poder ayudar. ¿Cuánto vale hoy la M de McDonald's? ¿La marca de McDonald's? No. La M. O sea, si yo ahorita pusiera aquí, aquí en el podcast, la M de McDonald's, McDonald's nos demanda. ¿Cuánto crees que te van a demandar? Híjole, yo creo que su marca sí vale los cientos millones de dólares. ¿La palomita de Nike? Igual. Coca-Cola, igual. Eso es lo que hoy en día casi vale más dinero, ¿no? No digo que sea lo único, pero es de lo que más. ¿Cómo los intangibles, te refieres? Haz de cuenta, ¿no? La iglesia no tiene propiedad de la Biblia, ni siquiera. ¿De la Biblia? O sea, los tesoros... ¿Qué tiene la propiedad de la Biblia? La Biblia, no. ¿No es la EGUT? No, no hay ninguna, no hay ninguna. O sea, todas las... Eso es de uso común. De hecho, es de los libros que tú vas a internet y puedes descargar sin ningún derecho de autor. O sea, cualquiera puede... Así es, así es. Ok. Entonces, a lo que voy es, los así llamados tesoros de la iglesia, las riquezas son, primero, son donaciones hechas a la iglesia a lo largo de los siglos, que normalmente están a disposición de los demás porque pueden ir a venderlos. Y que por otro lado, por lo menos yo pienso así, si yo vendo, ¿cuánto cuesta la piedad de Miguel Ángel? O sea, ¿cuánto me vas a dar tú por la piedad de Miguel Ángel? No sé, ponme una cifra. No, por la piedad de Miguel Ángel yo creo que si hay raza que sí te da... Bueno, ¿cuánto? Ponme una cifra, la que tú quieras. 200 millones de dólares. Ok, 200 millones de dólares. ¿Qué sirve eso para ayudar a la pobreza de la iglesia? O sea, ¿a cuántos doy de comer con 200 millones? ¿Por cuánto tiempo? O sea, a lo que voy es, es una solución muy fácil de ver, pero no es una solución realmente, creo yo, eficaz. O sea, y aquí entonces la pregunta es, ¿la iglesia hace algo por los pobres? Porque si no hiciera nada por los pobres, ok, pero la iglesia oyendo... Y yo tengo aquí unos datos que... A ver, un paréntesis antes de entrar a esa pregunta de si la iglesia hace algo por los pobres. Mira, aquí la revista Time, una evaluación de unos banqueros, ¿verdad? Que se aventaron un guess, así como lo que tú estás platicando ahorita. Dice, evalúan la riqueza del Vaticano entre 10 y 15 billion. Billion en inglés. Sí. Lo cual son 10 mil en español, 10 mil millones de dólares. De dólares. Entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. Eso es una evaluación, este... Así a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Entonces, ok, de acuerdo. Pero repito, o sea, mi pregunta es, si vendes el Vaticano, lo vamos a vender. Todo. O sea, ¿qué haces? Es que mira, ¿cuántas ayudas realmente reciben los países del tercer mundo al año? Muchísimas. O sea, el problema para mí, aunque obviamente se puede hacer, y repito, ha habido abusos, sí ha habido abusos, conté lo del obispo alemán que se dio, ha habido papas que lo han vivido y muy mal, que dicho ni siquiera deberían haber sido papas en la historia. Pero no es la solución. Es más, es más, por decirte, un sacerdote en Europa, en Europa, que es para poner el tema de euros, ¿no? Yo recuerdo esto cuando, creo que fue en el 2003, cuando empecé un poquito a investigar eso. ¿En el 2003? 2003. ¿Así te metiste a investigar? Bueno, un poquito a investigar porque siempre te preguntan. Entonces, yo estaba viviendo en España en ese entonces. Buen punto, buen punto. Estaba viviendo en España en ese entonces. Y pon tú que creo que un sacerdote ganaba 3.000 euros al año, no sé cuánto. ¿Del pago de...? De su sueldo. ¿Su sueldo era cuánto? 3.000 euros al año, no sé, me estoy inventando un poquito. Ah, es más, no, también lo tengo aquí. Ok. También lo tengo aquí. Igual ahorita también si nos puedes dar la cifra, aquí en México, ¿cuánto gana un padre de los diosesanos? Depende de la diócesis. Depende de la diócesis, casi siempre. Sí. Pero así una evaluación. Híjole. Aquí en Monterrey, por ejemplo, ¿cuánto gana un padre? Es que sabes que te mentiría, porque como yo no recibo sueldo, no tengo el dato exacto. Igual no tienes el dato exacto, pero a ver, te voy a decir, ¿al mes está recibiendo más de 20.000 pesos? Creo que un poco menos, yo creería que un poquito menos. Entre 15 y 20.000 pesos al mes es el sueldo de un padre. Es el sueldo de un padre. De un padre. Espero no equivocarme y no dar una cifra que... No se van a enojar aquí, pero no van a empezar ahí en Twitter. Se van a decir, ¿no? Pero bueno. Pero mira, en el año 2006, un obispo estaba cobrando anualmente, anualmente al año, 10.800 euros. 10.800 euros. Eso es en España, ¿verdad? En 2006, exacto. 10.800 euros al año. Al año. No sé cuánto está el euro ahorita. Sí, como 20. Son el equivalente como a 20.000 pesos mexicanos. Al año, ¿eh? Sí. Y luego un sacerdote... Al mes, 20.000 pesos al mes. Ok. Un sacerdote, 7.200 euros. O sea, un poquito menos. Ok. No, el primero, ¿quién fue? Era el obispo, el obispo. Ah, el primero era el obispo. ¿El sacerdote cuánto? 7.200. 7.200 al año. 12.000 pesos por ahí deben dar. Sí. 12, 13. Bueno. El presidente en ese entonces, que era José Luis Rodríguez Zapatero... Zapatero, ¿eh? Zapatero. 84.460 euros al año. 84.460 euros al año. 460. Y 154. Más o menos como aquí. Ronaldinho, que jugaba en el Barça en ese entonces, ganaba al año 15 millones de euros. No, 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 es una locura. Brad Pitt, por su bonita cara y su mala actuación. No, no es cierto, actúe. 32 millones de euros. Los Rolling Stones, en una gira. No, no, no. En una gira, 136 millones de euros. No, vale. O sea, lo que voy es eso, que a veces se voltea a ver solo un lado cuando hay mucha más desigualdad de otro. O sea, no estoy justificando, pero estoy también para dar una compensación de lo que realmente pasa, ¿no? Claro. Entonces, repito, o sea, creo que sí ha habido muchas cosas que se pudieran hacer, pero de por sí la iglesia ya hace. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ah, bueno, te iba a decir. O sea, ¿la iglesia hace algo por los pobres? Esta es la pregunta. Mira, yo te invitaría a preguntarte una institución en cuanto a institución a nivel mundial que realmente hiciera tanto por los pobres como la iglesia. Nadie hace más por los pobres en el mundo que la iglesia. No sé si nadie, porque toda afirmación en el ámbito general es suficiente, pero pocos, creo yo. Pocos. Mira, te voy a poner. Ajá. La iglesia en África tiene, atiende 964 hospitales. 964 hospitales. 50 mil dispensarios de comida gratuita, 260 leprosarios, que es la única institución casi a nivel mundial que atiende la lepra hoy en día, que sigue existiendo, 650 asilos, 800 orfanatos. En América, 1,900 hospitales, 5,400 dispensarios, 50 leprosarios. En América. En América. 300, 3,700 asilos, 2,500 orfanatos. En Asia, 1,076 hospitales, 3,400 dispensarios, 330 leprosarios, 1,685 asilos, 3,900 orfanatos. En Europa, 1,230 hospitales, 2,450 dispensarios, 4 leprosarios, 7,970 asilos. Y en Oceanía, 170 hospitales, 180 dispensarios, 1 leprosario, 360 asilos, 600 orfanatos. Y estos son los públicos, o sea, los gratuitos. No estoy contando colegios como el Liceo, como el Cumbres, como el Irlandés. O sea, colegios privados. Privados no estoy contando. Son los que son gratuitos o de bajo costo. Este es lo que la iglesia hace con su dinero. Atiende a la mitad de los enfermos de sida del mundo. Ese es un dato duro. A la mitad de los enfermos de sida del mundo los atiende la iglesia católica. Los atiende la iglesia. Si tú le quitas ese dinero a la iglesia, ¿quién los va a atender? Repito, ¿lo podrá hacer otro? De acuerdo, yo no digo que no. Aquí no estoy diciendo que seamos unos superhéroes. Pero hoy por hoy sí está haciendo algo la iglesia con el dinero que tiene. Y repito, no el dinero de una obra, de arte, no, dinero líquido, por decirlo de una manera, que administra y trata de encauzar para el bien y para la caridad y para atender a la gente que realmente lo necesita. Si tú ves muchos de los conflictos, esos conflictos que nadie ve porque son los que nadie les interesa, ahorita está la guerra de Ucrania que está tremenda, pero claro, es Europa. En muchos otros lados hay problemas. Pero en África está la cosa tremenda, tremenda. ¿Quiénes son los únicos que están ahí? Que se quedan ahí con la gente. Normalmente los misioneros. No digo que sean los únicos, pero casi los únicos. Que están en la línea de guerra. La iglesia en general, y aquí puedo también hablar de las iglesias cristianas, no solo la católica, pero en general son los que realmente están ayudando a la gente. Entonces, mi punto es ese. Hay riquezas, pero esa riqueza hoy por hoy está yéndose a esos lugares y realmente está ayudando a la gente. Entonces, sería ilógico que la iglesia no tuviera riqueza siendo la institución que es. Claro que va a tener entrada, es una institución mundialmente grandísima, pero la entrada lo está ayudando, se está enfocando para algo bueno. Y aparte, tiene que mantener a su gente, que también son muchos. Entonces, en general hay. Ya. No sé si... No, 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 claro. Y es todo esto que platicas, lo hace a través de ciertas asociaciones. O sea, sé que, por ejemplo, Caritas es una... Caritas es una de ellas, Ayuda a la Iglesia Necesita de la que hablamos es otra. Las mismas conferencias episcopales, que son estos grupos, tienen una parte dedicada a las obras de caridad, que también ayudan. Dentro de las mismas ciudades, normalmente hay, no sé, asociaciones como, por ejemplo, incluso en nuestro caso, por ejemplo, en los legionarios tenemos los colegios tipo el Irlandés, el Cumbres, y luego están los Manos Amigas. Ah, sí, sí. Que son colegios para gente que puede ayudar ahí. Me acuerdo que el Liceo, también donde yo estaba, también tenía su... Exactamente, ¿no? Entonces, normalmente es a través de eso. Quitando lo que te decía antes, que es el famoso óvulo de San Pedro, que es el 40% que va directamente a eso. Aparte. Exacto. Ya. Oye, no, pues la neta es que bien interesante cómo funciona todo esto y cómo también ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Y yo estoy impactado hace... Fue durante pandemia que me tocó ir aquí en Monterrey a unos de los... Igual, y los conoces. Entonces, son uno de los que atienden a los migrantes, Casa del Migrante. Casa del Migrante, sí. Sí la conoces. Aquí en Monterrey hay... Bueno, hay varios. Normalmente cada dios es que están en su casa del norte, que es un fenómeno muy común. Del norte, exacto. Sí, hay muchos. Yo me quedé impactado. Me quedé impactado, neta, con la labor. Sí. Este, porque yo, haz de cuenta, yo iba pues con ciertas expectativas, pero nada que ver con lo que llegas a ver. O sea, si tú crees que vas a ir a ver gente pobre a una casa del migrante, estás pero equivocado. Sí. No vas a ver gente pobre. Vas a ver gente en miseria. Es otro nivel. Y la labor que estaba haciendo ahí el padre, no tengo el nombre. No recuerdo también el de Monterrey. Hijo, está... Sí, está... Pero fíjate, eso que tú viste, cada ciudad lo tiene. Sí, sí, claro. O sea, en Saltillo está el... Yo tengo un compañero mío, yo no he ido, pero tengo un compañero mío que llevó un grupo de jóvenes a pasar una parte del verano con las misioneras de la caridad a Calcuta. A Calcuta. Esas que no ahorran. Exacto. Pero el padre me decía, padre, si usted cree que ha visto miseria en México, en la India es otro nivel. No, en la India pues sí, otro nivel. Es otro nivel, porque aparte el concepto mental religioso del hindú, como tiene el tema de la reencarnación, si tú eres pobre es porque te lo mereces. Ya. Porque reencarnaste de una forma... Reencarnaste. Entonces no los atienden. Ya. Y por eso hay cadáveres en las calles y nadie hace nada. Entonces, claro, llega la madre Teresa y empieza a tratarlos. Fue una revolución en la India. Entonces, bueno, el padre decía, padre, nosotros íbamos a los leprosarios, por ejemplo. O íbamos a las casas de los que están ya muriéndose a lavarlos, limpiarlos, darles cariño. O sea, eso sí es miseria. ¿No? Y repito, quienes están ahí, eso es lo espectacular. ¿Atienden la congregación de la madre Teresa de Calcuta? ¿Está solamente en India? No, no, no. Están aquí en México. Hay muchos. Están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Sí, sí, sí. Oye, padre, me gustaría profundizar. Oye, ya llevamos un buen ratito, pero has estado bueno aquí en India. Sí. Oye, ¿qué decía Jesús del dinero? ¿Qué decía Jesús del dinero? Él decía, es un poco lo que te decía hace rato, ¿no? Él decía, él tiene una frase que luego a veces se malinterpreta un poco, ¿no? Es más fácil, es más difícil que un rico entre al cielo a que un camello entre por la hoja de una aguja, ¿no? O sea, esa es la frase. ¿Qué onda con esa frase? Pero él, de hecho, si te das cuenta en las bienaventuranzas, él dice, bienaventurado los pobres de espíritu. No dice los pobres nada más. Él dice los pobres de espíritu. O sea, Cristo veía esos aspectos materiales, dinero incluido, como algo necesario y bueno cuando se usa bien. Repito, él, lo que te decíamos un poquito en un momento en la conversación, o sea, él se juntaba con gente rica. Si fuera algo malo, no lo hubiera juntado, no se hubiera juntado con esa gente. Juntado, claro. Cuando fue con Herodes, por ejemplo, Cristo no abrió la boca. No habló con él. Cuando lo apresaron y lo llevaron. ¿Herodes era el comisario de Roma en Judea? No, era como un... No, el comisario era Poncio Pilato. Ah, el comisario. Herodes era como una especie de rey. Era el rey del... Que los romanos nombraron para mantenerlo con calma y controlarlo. Era un reyecillo. En el concreto de la zona de Galilea, sobre todo. Llega con Herodes y no le habla. Herodes, ¿por qué? Porque el ambiente de Herodes era muy distinto al ambiente de esta gente. ¿Por qué? O sea, Herodes... Si era opulencia. Era opulencia y aparte lo que quería era que Jesús le hiciera un milagro delante. Ya, como show. Exactamente. Entonces, Cristo simplemente... Aparte estaba ya... Es cuando lo apresaron ya para mandarlo a crucificar. Ya en las últimas... Entonces, Él simplemente no le habla, no le dice la palabra, nada más está callado ahí escuchando. O sea, para mí eso es muy significativo. Porque Cristo no solo habla con palabras, sino también con sus modos y sus gestos de hablar. Claro. Entonces, el hecho de que haya compartido mesa con gente rica, quiere decir que en sí no es malo. O sea, por ejemplo... Su principal discípulo, Pedro lo que está diciendo... Pedro. Pedro era de billete. Es más, llama a un apóstol a un recaudador de impuestos. Sí, claro. El recaudador de impuestos... Mateo. Mateo. O sea, por eso repito... Un recaudador de impuestos... Se convirtió en apóstol. Está súper simbólico ese rollo, ¿no? Eso es lo que digo. Por eso digo, el dinero en sí no es malo, sino el que conviertes al dinero en Dios. Por eso dice, no puedes servir a dos amos, o a Dios o al dinero. Entonces, ¿qué pasa si el dinero es un medio para vivir tu vida porque es necesario, porque si no, no tienes con qué moverte? Entonces, fíjate, en la iglesia ha habido muchos idealistas que quisieron no vivir dinero. San Francisco de Asís fue uno de ellos. San Francisco. San Francisco de Asís, él dijo que no iba a escribir una constitución para su orden. Porque el evangelio... Que son los franciscanos. Los franciscanos. El evangelio bastaba con eso. Ajá. Y la iglesia le dijo, oye, ¿sabes qué? No. O sea, tienes que ser realista. No todos pueden vivir como tú. Haz unas normas... Era... Era muy radical. Radical. Era muy radical. Pues es como el enamorado que se vuelve radical en todo lo que hace porque el amor de su vida lo ciega. Claro. Pues era igual con Dios. O sea, él tuvo un cambio de vida muy radical. Entonces quería que todos vivieran con esa radicalidad. ¿Cuál fue el cambio? Él era hijo de un comerciante muy rico de Asís. Y cuando se dio cuenta de que la vida se va, decide dejar todo por Dios. Y vivir en lo más pobre. En lo más pobre. Exacto. Y ahorita estabas platicando... Entonces, la iglesia, que es muy sabia en ese aspecto, le dice, escribe unas normas. Porque tú te mueres. ¿Quién va a decir que los que lleguen van a interpretar lo mismo que tú? Claro, claro, claro. Escribe unas normas donde haya también una parte administrativa. Entonces, ha habido muchos idealismos en ese sentido de querer vivir solo de pobreza y tal. Pero la iglesia también es muy realista y te da cuenta. Oye, eres humana también, ¿no? Y aunque vivas de la providencia como las madres de Teresa, también tiene unas normas de cómo vivirlo y de qué manera hacerlo. O sea, tiene que haber un modo de hacerlo. Claro. Entonces, repito, el dinero, perdón, el dinero es bueno siempre y cuando te ayude. Cuando no se convierta en tu fin. ¿No? Cuando no se convierta en tu fin. Y los franciscanos sí viven, a mí me da un chorro la atención. O sea, tú ves el cuarto de un franciscano y es una cárcel. Sí, casi. Lo hacen adrede. Lo hacen adrede precisamente por eso. Hay que decir que no todos los franciscanos, algunos y algunos no tanto, dependiendo de cómo lo quieran vivir. Pero en general, si tú ves los cuartos de los religiosos, incluyo el personal, o sea, no es un cuarto grande. En general son cuartos pequeños porque nosotros, repito, tenemos cosas, pero también queremos tener un desapego de esas cosas que usamos. Claro, claro, claro. Mi cuarto, por ejemplo, es una cama, una mesa y mi librero. Bueno, el clóset con mi ropa, pero nada más. O sea, yo no tengo nada más. Entonces, en ese aspecto, muchos viven así, ¿no? Volviendo al tema de Jesús, entonces, esta es una de las frases más nombradas por la gente. Sí. La de, es más fácil que un pobre, no, que... Que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico se sale. Que un rico se sale. Pero entonces, tú le das la interpretación de que se refiere a un... Un rico es aquel, en el tema evangélico, de la Sagrada Escritura, es aquel que está lleno ya, que está repleto, que no tiene cabida para nada más. No hay las famosas de que hay personas tan pobres, tan pobres que solo tienen dinero. Ya. A eso se refiere. A eso se refiere. Ya. Porque, repito, el dinero en sí no es malo. El modo como lo usas es lo que es malo. ¿Qué otras interpretaciones del dinero? La Biblia en general habla más, no sé si Jesús inclusive vuelve a tocar el tema del dinero. En general casi siempre va en esa dirección, precisamente porque es algo que es muy... Hay tres apartados de la vida del hombre que son siempre donde más cogeamos, ¿no? El tema del dinero, el tema del poder, ¿no? Y el tema, vamos a decir, afectivo por de una manera. Del amor. Por decirlo de esa manera, ¿no? Pero mal interpretado, porque no hay nada más importante en la vida que el amor. Claro. El problema es cuando el amor no, realmente no se le da el peso que debe de ser, ¿no? Entonces, cuando estas tres, que no son cosas malas, toman el lugar que no deben de tomar, es cuando Dios baja a un segundo lugar en tu vida. Ya. Por eso los religiosos tenemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y obediencia es la parte del poder. Exactamente, porque son los tres, y aparte son las tres facultades del hombre, si tú quieres. Uno es el corazón, otro es mi libertad de poder hacer lo que me da la gana, y otro es mi inteligencia de poder yo administrar lo que yo quiero. Ya, ok. Entonces, casi siempre todo lo que tenga que ver con la riqueza suelen ser bastante duros en la Sagrada Escritura, precisamente por eso. Como suelen ser también bastante duros en modo de, por ejemplo, a los fariseos les da durísimo, porque son muy soberbios. Ya. Sepulcros blanqueados y raza de víboras, porque no hay nada que le duela más a Dios que un corazón cerrado, ¿no? Entonces, Dios es muy maestro en ese aspecto, ¿no? Entonces, el modo como habla a veces es demasiado grandilocuente para que entendamos muy fácilmente el por qué y hacia dónde ir, ¿no? Ya. Qué fregón. No, pues, oye, le hemos dado ahora sí que una muy buena pasada a todos estos temas. No sé si hay algún otro mensaje que le gustaría compartir a la gente. Pues mira, digo, lo primero, darte las gracias por la invitación. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí contigo, conocerte, felicitarte por todo el trabajo hecho. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y yo le diría mucho a la gente que, y como sé que normalmente es tema de finanzas tu auditorio, que se den cuenta de que pueden tener muchas cosas y al mismo tiempo ser muy coherentes con su vida. ¿No? Que el trabajo es muy importante, porque aparte noblece el trabajar, pero que no descuiden la mirada hacia su familia. Y hacia su persona y hacia Dios. Porque en la vida son los cuatro pilares en los cuales nos sostiene el edificio de nuestra vida. Mi trabajo, que es lo que hago. Mi familia, que es quien me sostiene. Dios, que es el, digamos, el que le da fin de cuenta sentido a todo. Y yo, que es el que yo soy. Si solo le dedico el tiempo a uno, los otros tres se resquebrajan y mi edificio tarde o temprano va a caer. Entonces tengo que buscar, y para mí es la palabra clave en la vida, el equilibrio en mi vida. Haber tiempo en la vida en el que le voy a tener que dedicar más tiempo al trabajo. Y es normal. Y a lo mejor no le voy a dejar cantidad, pero sí calidad de tiempo a mi familia, a mí y a Dios. Entonces, ¿cómo va a haber otro tiempo? Es distinto. Entonces, para mí ese sería como el gran mensaje. Porque luego muchos piensan que la iglesia está muy peleada con el mundo de los negocios. Y no es cierto. No es cierto. O sea, todo lo contrario. Quiere darle un sentido. Un sentido. Y quiere acompañar el mundo de los negocios. Para que realmente sea algo que haga pleno a la persona cuando trabaja y cuando hágase dinero. Pero que lo haga con la visión de ese Dios que aparte nos ama. Y nos ama con todo el corazón. Y está enloquecido por nosotros. Y que quiera acompañarnos también en cómo hacemos nuestro trabajo. Qué chingón. El padre Juan Antonio Ruiz está con nosotros, señoras y señores, en Dimes y Billetes. ¿Para dónde le pueden encontrar la gente? Pues en redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook. En esas tres. ¿Cómo te encuentran? Bueno, la dirección es P. Juan Ruiz J. L. C. P. Juan Ruiz J. L. C. J. de Jorge. J. de Jorge y L. C. del legionario de Cristo. En todas las redes sociales. Y el podcast, ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Híjole, pues qué fregón. Creo, no estoy seguro, pero creo que es el episodio más largo que nos hemos aventado. Bueno, el otro grabamos uno también con Alan por el mundo. También que hubiera un chorro y lo tuvimos que partir. No sé si vamos a partir esto o lo vamos a dejar todo de cajón. Pero qué gusto para tener en el programa. Gracias por toda esta carnita. Gracias. Creo que lo explicaste todo bastante bien. Muy aterrizado. Creo que todos lo vamos a poder entender. Y bueno, pues aplicar. Así que muchas gracias. Y a ti que nos estuviste viendo, esto fue otro episodio de Dimes y Villetes. Hasta la próxima.